En la segunda parte tenemos una presentación que espero que también la apreciéis como magnífica, como excelente. En este caso es Miguel Ángel Martínez Zolagüe, que es director de desarrollo corporativo actualmente en GMV, iba a decir Grupo Mecánica de Vuelo, pero eso ya creo que no se puede decir. Es un grupo, digamos, industria, salido realmente del seno de una de las escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, y tiene una historia de los últimos 27 años, que yo diría que es de libro. ¿Empezará a contarnos si encontrás alguna foto de las primeras instalaciones en Pozuelo? Bueno, eso no lo he traído. Bueno, pues es curioso conocer aquella como empezó en un pisito y a la mano de un catedrático de una escuela de ingenieros a lo que se ha convertido ahora, que eso espero que sí que nos lo cuentes. Sí, eso sí. Eso es lo que se ha convertido con oficinas en Estados Unidos, en Alemania, Nueva Delhi, no sé si en Corea también. En Corea también. Entonces, con una presencia internacional muy fuerte. La idea es que podáis ver, a diferencia del planteamiento de esta mañana de una empresa muy grande que ya viene a España, se implanta con una filosofía detrás y donde aquí se añade valor, el planteamiento es un poco al contrario, como desde un grupo muy pequeño de personas con una excelencia científica, tecnológica, investigadora muy importante, se ha ido expandiendo, va creciendo y cómo eso genera oportunidades no solamente para ellos, sino para todas las empresas que trabajan con ellos. Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo poder contar contigo porque sabemos que has estado a punto de tener que ir a otro compromiso no muy cerca, ¿verdad? No. Pero bueno, vamos a sacarte partido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Muy bien, pues antes de contaros la evolución y la experiencia de GMV, pues también me ha parecido interesante contaros un poco cuál es la visión que tenemos en GMV sobre la innovación y cómo la innovación debe dar respuesta a una serie de problemas. En parte porque GMV básicamente lo que se dedica es fundamentalmente a eso, a proporcionar innovación, nuevas soluciones a muchos de sus clientes. Entonces, todo el concepto de innovación está muy entroncado con la propia actividad que hace GMV y por eso a todos los temas que tienen que ver con la innovación, pues siempre damos muchas vueltas. Entonces, muchas de las reflexiones y de las discusiones y los debates internos que tenemos sobre estos temas, pues llevan a conclusiones que bueno, creo que algunas son interesantes, algunas son subjetivas y opinables, otras pueden ser más objetivas. Y bueno, pues he traído como preámbulo, digamos, a lo que es la evolución de GMV, esa serie de ideas, ¿no? Un poco para compartirlas con vosotros. Luego hablaré de GMV, así que me voy a saltar esto. Contexto actual. Me parecía primero muy importante y muy interesante, bueno, pues colocar todo este debate de estas ideas de innovación en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Que todos sabemos muy bien cuál es, así que no voy a adentrarme mucho en él. Digamos que el debate que siempre surge cuando se habla de innovación y cuando se habla de crisis es la famosa frase, ¿no? Pues bueno, cómo poder iniciar una senda de crecimiento y que esta senda de crecimiento sea duradera, que sea sostenible y que además sea deslocalizable, ¿no? Pues para que pasado mañana esa actividad industrial o esa actividad profesional no desaparezca. Y bueno, pues este es normalmente el discurso que oímos todos los días. Ahora está mezclado con otro discurso, ¿no? Un poco diferente, ya más netamente económico. Pero hace un año, que es cuando primero escribí esta transparencia, todavía lo que se hablaba fundamentalmente era eso, ¿no? Cómo poder iniciar esa senda de crecimiento, ¿no? Económico, sólido y duradero. Y bueno, la primera cuestión que tenemos que pensar cuando está uno hundido, como estamos más o menos ahora, es que no basta con crecer, ¿no? No basta con hacer cosas, no basta con que nos pongamos a desarrollar algún tipo de actividad que más o menos de empleo, que más o menos genere algún tipo de actividad económica, sino que realmente lo que es necesario es que esa actividad sea defendible en el mercado a largo plazo, que realmente ofrezcamos productos, servicios, cosas a la sociedad de nuestro país y al mundo, cosas que la gente quiera adquirir, que quiera comprar, ¿no? Al final, lo que estamos hablando es de una carrera de competitividad, porque el mundo hoy en día es global y si tú no eres capaz de producir y ofrecer productos y servicios mejores que los demás, pues es una carrera que perderás más tarde o más temprano. Por lo tanto, no basta con crecer si ese crecimiento no viene fruto de una competitividad. Al final, lo que estamos es en una carrera de competitividad a nivel global. A día de hoy, pues hay miles de millones de personas en el mundo que tienen acceso al crecimiento económico, al desarrollo económico, se han incorporado países tremendos como China, como India y, bueno, que están llenos de gente brillante, que están pensando, que están dándole vueltas y que están dispuestos a competir contra los señores que estamos aquí, contra vosotros, contra mi empresa y así es como hay que pensar, porque pensar de otra manera es al final un error. Y al final, pues es una carrera por la competitividad que se traduce al final en una carrera por el talento, porque como voy a insistir mucho en la presentación, al final la innovación y la competitividad tiene que ver mucho con el talento, con las personas. Con el talento, con las personas, con el conocimiento y finalmente con la innovación. Porque desde que, digamos, se ha iniciado la actividad económica o desde que el hombre empieza a hacer cosas, pues realmente la manera de competir, la mejor manera de competir, la mejor manera de ganar al competidor es ser más brillante que él, tener ideas mejores que él, o bien en productos, o bien en servicios, o bien en procesos, hago las cosas más rápido o más eficiente que el otro. Y esa es la clave de que yo pueda ser más competitivo. Y ese es el secreto. Y para demostrar que este tema de competitividad e innovación y conocimiento están tremendamente ligados, pues no es lo mejor, aparte de que pueda ser una opinión que podamos compartir más o menos, y que yo diga aquí, lo mejor es echarle un vistazo a quienes son los líderes mundiales y ver cómo ellos lideran precisamente ese pilar de innovación. Esto lo que tenéis aquí es una cosa sacada de la OCDE, de un informe sobre competitividad, donde ellos miden diferentes pilares sobre los cuales se construye la competitividad y uno de ellos es el de innovación. Y podéis ver aquí la posición que tiene en este pilar de innovación diferentes países. El país a día de hoy con un segundo mayor índice de competitividad del mundo, que es Estados Unidos, pues en el pilar 12 se encuentra en el número uno, o sea, es el líder en innovación. Si vamos a la siguiente posición, Suiza, que es el país más competitivo del mundo, pues es el número dos en el pilar de innovación. Y si nos vamos a Finlandia, pues es el número tres, que ocupa el puesto sexto en competitividad del mundo. O sea, realmente hay una correlación absoluta. O sea, pensar que uno puede llegar a alguna parte desde el punto de vista de crecimiento económico sólido, sostenible, y todas estas cosas sin ganar esa carrera de la competitividad a través de la innovación es estar bastante equivocado. Entonces, cuando esto se dice y se afirma y luego no se actúa en consecuencia, que lo vemos con cierta frecuencia, es porque en el fondo la gente no se lo termina de creer. Siempre pensamos que hay algún otro camino, ¿no? A base de barreras o de, en fin, crear algún tipo de triquiñuela para poder crecer y sostenernos sin ganar esa carrera de la competitividad y la innovación. Y aquí podéis ver esa correlación absoluta entre los líderes mundiales y ese pilar de innovación. Otra reflexión que podemos hacer, un poco en el mismo plano, es a la hora de crecer, digamos, económicamente, pues podemos pensar desde un punto de vista macro que hay dos grandes opciones, ¿no? Una es, pues sin mejorar, sin innovar, pues empleo más recursos para producir más, ¿no? Si no mejoro de ninguna manera y crezco, pues necesitaré más recursos. No hay otra manera, ¿no? Desde el punto de vista lógico y económico, ¿no? Y esto, pues al final no es sostenible, ¿no? Porque ese crecimiento que no lleva parejo una mayor productividad, pues al final lo que hace es hacer, primero, un uso ineficiente de los recursos naturales, ¿no? Y ya hemos visto, y ahora cada vez estamos más conscientes de ellos, que los recursos naturales es algo que está ahí, que es escaso, que hay que preservar de alguna manera y por lo tanto hay que hacer un uso eficiente de ellos, ¿no? Para que ese uso eficiente ocurra hay que mejorar la productividad si queremos crecer, si no, pues evidentemente hay una alternativa, ¿no? De preservar el medio ambiente que es volver a la prehistoria o de crecer, ¿no? Pero parece que nadie quiere eso. Segunda reflexión, si tú desarrollas modelos productivos que no son competitivos, o sea, no haces las cosas mejor, digamos, que nadie o haces cosas diferentes, pues más tarde o más temprano alguien las hará mejor que tú en alguna otra parte del mundo y lo más probable es que esa actividad que tú desarrollas aquí se deslocalice. Obviamente hay servicios que no son deslocalizables por definición, ¿no? Pues estoy pensando en la mayor parte de la oferta de productos y servicios que siempre tienen un contenido altísimo que es deslocalizable. Por lo tanto, la única manera que tú puedes garantizar que algo no es deslocalizable es que tú seas más competitivo y para ser más competitivo si tienes, asumiendo que no es a base de bajar salarios, pues la única posibilidad de ser más competitivo es que tengas realmente activos, capital en términos de tecnología y de conocimientos superiores, ¿no? Y ese es el camino prendido, por ejemplo, por Alemania, ¿no? Porque Alemania es más competitiva y más productiva que China en algunas cosas, ¿no? Teniendo salarios, o que nosotros, ¿no? Teniendo salarios muchísimo más altos, ¿no? Bueno, pues porque tiene un capital tecnológico que nosotros no tenemos. Y tercera reflexión, si tú no mejoras la productividad, pues al final no puede mejorar el nivel de renta, ¿no? Porque la renta proviene de lo que tú construyes, ¿no? Y si tú no eres capaz de construir más con el trabajo de la gente, pues es difícil que ese salario, esa renta pueda mejorar y generará algún difícil. Luego, al final, realmente, ese crecimiento, que por cierto es el que hemos asistido, ¿no? Durante toda esta etapa de crecimiento fabuloso que ha habido en España, pues es un crecimiento que no se ha basado en una mejora de la productividad, como hemos visto, ¿no? Que la productividad disminuía, curiosamente, ¿no? Y la renta media disminuía, y era porque estábamos en cadenas productivas, bueno, que crecían, pero que no eran más productivas en sí mismo. El camino de crecimiento que realmente es sostenible y que puedes aguantar, digamos, en el tiempo es el de aumento de la productividad. Es decir, ser capaces de hacer más cosas o cosas diferentes que otros, mejores bienes, mejores servicios y empleando los mismos recursos o, si es posible, menos recursos, ¿no? Y para eso la única forma es innovar, es la única manera que podemos hacer más cosas o cosas diferentes con los mismos recursos, ¿no? A mí no se me ocurre otra, ¿no? Y esto te lleva a un empleo óptimo de los recursos naturales, te lleva a ser muy eficientes y, por lo tanto, a generar excedentes que luego los vas a poder invertir en el desarrollo de más tecnología y más cosas, generas un círculo virtuoso muy interesante y, además, pues mejora muchísimo el nivel de renta, porque la gente trabajando lo mismo genera bienes que son más valiosos en su conjunto para la sociedad y por los cuales están dispuestos a pagar más y, por lo tanto, por ante los salarios más altos. Está realmente en un círculo virtuoso que es donde todo el mundo quiere estar. Y para estar en el círculo virtuoso, pues hay que innovar. Es así de sencillo. Pero, además, no solamente innovar hoy en día es necesario para crecer, sino ya para sobrevivir. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, este mundo más competitivo del que nos encontramos te lleva a que si tú no haces nada, alguien al otro lado del mundo va a innovar, va a mejorar ese proceso o ese producto o va a salir con algo que tú no tienes y más tarde o más temprano te vas a quedar fuera de esa carrera. Además, también, no solamente la competencia, sino la propia presión de los clientes. Los clientes cada vez quieren disfrutar de más bienes, de más servicios, por menos coste. Ellos te llevan a que tú tengas que mejorar e innovar en tus procesos para que eso sea posible. Y tus propios proveedores también te presionan. O sea, al final estás en un conjunto, no haya presión que te lleva a que si tú quieres seguir teniendo el margen que tenías, pues la única posibilidad de hacerlo es innovar. Y si no lo haces, pues no sobrevives. Tu margen va a empezar a reducirse, a reducirse, hasta que llegue un momento en que se haga cero o se haga negativo. Hoy en día, de hecho, el margen tiene que ser bastante positivo a poder pagar a los bancos el tipo de interés que te piden, ¿no? Lo cual es una presión adicional que no está ahí puesta, pero que es muy importante hoy en día. Hay que pensar que hoy en día la financiación de una empresa se lleva una buena parte de su beneficio. No es lo que ocurría hace tres o cuatro años con tipos de interés tan bajos, ¿no? Cualquier empresa que tenga un tamaño medio tiene unos gastos financieros muy, muy considerables. Por lo tanto, para sobrevivir y mantener esos márgenes y hacer posible la ecuación de la empresa o estás en un proceso constante de innovación o si no, eso no es posible. Siguiente reflexión. Cuando hablamos de innovación, a mí me gusta distinguir, digamos, claramente las tres letras. Se empieza a hablar del I más D más I, se junta todo y a veces no tiene uno muy claro exactamente de qué estamos hablando. Esta distinción, yo no sé si es muy ortodoxa o muy académica, pero a mí particularmente me gusta porque yo la entiendo. Y creo que refleja bastante bien la diferencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de innovar y en términos de una empresa, pues tienes tres, digamos, tienes tres posibilidades. Lo que podríamos llamar la I pequeña, es decir, tú tienes procesos o bien productivos o procesos comerciales o procesos con los cuales tú provees tu servicio a tus clientes y, bueno, te pones a mejorar esos procesos. Procesos de logística, etcétera, ¿no? Y tenemos casos muy interesantes, ¿no? En España, por ejemplo, Inditex, ¿no? Que es un gran innovador en I pequeña, ¿no? De procesos de logística, ¿no? Porque sea I pequeña no significa que no sea importante, significa que básicamente lo que haces es una innovación orientada a la mejora de procesos que pueden incorporar elementos nuevos, pero realmente esos elementos nuevos normalmente tú los adquires, ¿no? No te pones a desarrollarlos. Tu foco, tu interés es la mejora de procesos, ¿no? El desarrollo de nuevos productos. El siguiente punto sería la D, ¿no? El desarrollo. Desarrollo o bien de nuevos productos o bien de nuevos servicios. O sea, la innovación la proyectas a, bueno, colocar en el mercado cosas que son diferentes, mejores o radicalmente nuevas y que todavía no existen. Y esa sería, bueno, la D grande, ¿no? La actividad de desarrollo. Y la tercera pata y la más, digamos, profunda sería la I grande, ¿no? Cuando tú realmente lo que haces es invertir en el desarrollo, pues, de nuevas tecnologías, incluso más allá, ¿no? De cosas a veces que rayan casi en nueva ciencia, vamos a decirlo así, para sacar tecnologías o posibilidades totalmente rupturistas, ¿no? Que a día de hoy, pues, que no existen, ¿no? Y ahí, pues, también tenemos muchos ejemplos, ¿no? De empresas que, bueno, tanto el mundo no es antifarmacéutico, sino de todo tipo, que están invirtiendo en nuevos conceptos de todo tipo, ¿no? Y esta sería, para mí, la I grande, ¿no? Como, desde el punto de vista del sector privado, hemos visto un poquito cómo la innovación es importante. Y aquí, pues, de alguna manera, tenemos un pequeño resumen de esto, ¿no? O sea, evidentemente, para un sector privado, para una empresa hoy en día, abordar el tema de innovación es un tema complicado. Porque está en una situación muy complicada, puede estar en una situación de graves dificultades, y salir de la crisis a base de innovar, pues, requiere, encima, mayor esfuerzo. Porque requiere invertir, requiere, igual, tomar alguna medida drástica, recortar por un lado para invertir en otro. Y no es una medida fácil, ¿no? Es una medida muy difícil. Requiere, digamos, más esfuerzo. Y por más esfuerzo, no solamente es que requiera más dinero, sino, a veces, tomar decisiones que pueden ser difíciles, ¿no? Recortar un gasto corriente en un sitio para disponer dinero con el que yo pueda invertir en otro. Pero lo que hay que pensar es que, de alguna manera, es la medida que puede tener un efecto económico más duradero, ¿no? Y en ese sentido hay que apostar por ello, ¿no? Obviamente, no hay que perder de vista que hay que sobrevivir a la crisis, ¿no? Pero lo importante es que no solamente te va a permitir, o te va a ayudar a salir de esa crisis, sino que, además, te va a posicionar muy bien para el día después. Y yo creo que todas las empresas que estamos vivas, después de los años que llevamos de crisis encima, pues, lo que estamos pensando todas es en el día después. Que es lo que va a ocurrir cuando, bueno, pues, volvamos a una etapa en la que no estemos en esta situación. Y, obviamente, hay los que estén mejor preparados, los que hayan hecho mejor los deberes, no solamente hayan conseguido sobrevivir, sino que realmente tengan una oferta de productos y servicios y sean competitivos, pues, van a poder aprovechar ese crecimiento de mercado para impulsarse con él. Aquellos que se han limitado a aguantar como sea, pues, ese crecimiento no van a poder aprovechar. Y habrán sobrevivido para finalmente, bueno, pues, morir, ¿no? Más tarde, pero volver a ocurrir, ¿no? Bueno, aparte que hay que pensar que la innovación y el desarrollo de mejores productos y servicios, pues, actúa sobre las tres variables fundamentales de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista económico. La empresa, al final, las tres variables, bueno, hay muchas, ¿no? Pero las tres variables que resumen el funcionamiento de una empresa como generador de negocio son, por un lado, las ventas. Si tienes mejores productos y servicios, lógicamente eres capaz de mejorar tus ventas. Si eres más eficiente en la producción de esos bienes y servicios, eres capaz de hacerlo con menores costes. Por lo tanto, eres capaz de tener un mejor margen sobre esas ventas. Y, además, puedes optimizar los recursos en las infraestructuras que necesitas para producirlos. Es decir, es capaz de mejorar la rotación de activos. Bueno, pues, aquí tú tienes las tres variables microeconómicas de las cuales depende el retorno como negocio de una empresa. Ventas, margen sobre ventas y retorno de activos. Y, realmente, estás actuando sobre las tres, ¿no? Y, luego, si queremos pensar en la responsabilidad social corporativa que hoy en día tiene una empresa que no da de perder de vista, porque, al final, ese recurso medioambiental tiene un recorrido y estamos aquí para que esto siga, pues, también te permite desarrollar esa actividad y crecer reduciendo la huella medioambiental que dejas en tu actividad. Y, bueno, no dejando de perder de vista el tema de exportación y competición internacional que ya lo mencioné antes. En cuanto al sector público, bueno, el sector público está inmerso, ahora, más que nunca, ¿no? En esa necesidad de recortar, ¿no? De reducir gastos, de la manera que sea, para reducir ese déficit, ¿no? Si pensamos en la innovación para el sector público, pues, nos encontramos, nuevamente, con cuestiones muy interesantes, ¿no? Si el sector público invierte en innovación, pues, los servicios públicos, que al final se llevan una buena parte de ese presupuesto, estoy pensando en transporte público, estoy pensando en administración de justicia, estoy pensando en sanidad, estoy pensando en casi cualquier servicio que presta la administración pública, si mejoras en la eficiencia de esa prestación, pues, eres capaz de prestar mejores servicios a la sociedad con menos dinero. Y esto, yo creo que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Cuando se habla del debate de recortar, aquí o allá, la clave no es recortar, la clave es capaz de recortar, pero mantengo el nivel de servicio. La única manera de que yo pueda hacer eso es innovando. Y, obviamente, es posible innovar. No podemos pensar que la única manera de administrar justicia es como se hace a día de hoy, que es, con unos medios, por cierto, bastante rudimentarios, o que la única manera de proporcionar la sanidad de calidad es como se hace exactamente hoy. Tiene que haber maneras de hacerlo mucho mejor y, por lo tanto, con los mismos recursos, dan incluso mejores servicios y, si lo tengo que reducir, hacerlo. Y, además, no solamente puedo ser mucho más eficiente, sino que puedo ser mucho más eficaz. Es decir, puedo, esa mejora en la prestación de servicios, imaginemos, por ejemplo, una administración de justicia que fuera capaz de resolver una cuestión mercantil, una suspensión de pagos, por ejemplo, en tiempo real o casi en tiempo real, ¿no? A día de hoy no sé cuánto se tarda, pero claramente hay muchas empresas que se quedan por el camino porque una determinada situación mercantil se atasca en un juzgado. O una empresa no hace un negocio porque hay una inseguridad jurídica y no se fía de lo que puede ocurrir si ese cliente no me paga. Obviamente, una administración de justicia eficaz y rápida dinamiza la economía. Si pensáis en el transporte público, pues igualmente, ¿no? Un transporte público, sí. Que eso en realidad está la información y hay para hacerlo, solo tendría que ser abierta, ¿no? O sea, que justicia tuviera acceso a esa información. Sí, bueno, pero ahí es la dotación de todos unos medios tecnológicos que a día de hoy no los tiene, no cuenten con ello, ¿no? O sea, ahí uno va a un juzgado y hay montañas de papel, ¿no? Por todas partes. Sí, 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 exactamente. Ese es el punto que estoy comentando, ¿no? Ese es el punto que estoy comentando. Entonces, realmente, si tú hicieras esa innovación en la administración de justicia, no solamente podrías ser más barato en la gestión de la justicia, sino que además podría ser más rápido y más eficaz y eso dinamizaría mucho a la sociedad, al sector privado al final, ¿no? Que es al servicio del cual está, ¿no? Si pensas en transporte, pasa lo mismo. Buena parte del transporte hoy en día funciona gracias al transporte público, ¿no? La mejora del transporte público redunda claramente en beneficio de toda la sociedad, en beneficio de negocios, comercio. Es un factor dinamizador el que ese transporte público funcione mejor, que funcione sin retrasos, que funcione de manera cómoda, que la gente se quiera mover, que quiera comprar, que quiera gastar. Y, bueno, si vas recorriendo todos los servicios públicos, te vas a encontrar con las dos bellezas, ¿no? Por un lado, hacerlo más y mejor con menos dinero y, por otro lado, el medio hecho de hacerlo mejor tiene un efecto positivo. El resultado global que tú tienes, el sector público innova, es una mejora de la productividad del país en su conjunto, que nuevamente es el deber que nos falta por hacer. Bueno, ¿cuál es un poco la situación que tenemos en España? Somos siempre bastante así negativistas en cuanto a lo que se hace o no se hace aquí. El primer comentario que me gustaría hacer es que en España se hace bastante más de lo que se habla y de lo que se dice, de lo que la gente conoce, porque por la manera de ser que tenemos, nos gusta fijarnos siempre en lo malo y no en lo bueno, ¿no? Esto siempre, esto ya es una característica muy nuestra, pero realmente cuando uno empieza a conocer sectores, algunos muy alejados incluso de los que yo conozco, pues te das cuenta de la cantidad de empresas, la cantidad de personas en universidades, en sitios, que están haciendo cosas muy singulares, o sea que en ese sentido es más interesante a veces de lo que creemos, pero obviamente hay una realidad y es que estamos muy por debajo de donde debiéramos, y eso es cierto y luego lo vamos a ver con datos y con cifras. Con esa terminología que yo he utilizado antes, de ID y grande, pues hombre, yo creo que en España se hace mucha y pequeña, digamos, y tú te fijas a nivel global la posición que tiene España o las primeras empresas que España tiene en el mundo, que tiene muchas, casi todas ellas se destacan sobre todo porque han sido capaces de ser muy innovadoras en los procesos que gestionan, y tienes el ejemplo de Inditex que ponía antes, o tienes el ejemplo de la banca, que efectivamente estará pasando por un mal momento, pero hay grandes bancos españoles que ocupan las primeras posiciones del mundo, para que eso sea posible es porque eres bueno haciendo eso y tus procesos se supone que tienen que serlo. Si piensas en energía, nuevamente, pues te encuentras también con grandes empresas en el mundo que tienen origen español, pero normalmente son operadores, básicamente, estamos hablando de empresas que operan, que gestionan infraestructuras, que gestionan un servicio. En telecomunicaciones, nuevamente, te encuentras con uno de los líderes mundiales, turismo, hay varios líderes mundiales en la gestión de turismo, que son españoles, y no digamos en infraestructuras, en infraestructuras, concesiones, no lo digo en construcción, me refiero al negocio de gestión de infraestructuras, gestión de autopistas, parkings y demás, pues creo recordar que de los 10 primeros que hay en el mundo, 6 son españoles, lo cual, pues, bueno, da idea que como gestores y como innovadores en procesos y demás, parece que somos bastante buenos, de hecho, ¿no? Cuando uno dice esto, dice, bueno, está bastante bien, ¿no? Si pasamos ya a la D, es donde uno se encuentra con que ahí empieza a haber carencias. Es verdad que hay nichos, hay temas así muy concretos, donde te encuentras con bastante de grande, el sector farmacéutico, te encuentras con empresas que hacen de grande, yo no las menciono aquí porque no las conozco, no estoy en ese sector, pero, por ejemplo, el sector que yo conozco un poquito más, pues, tenemos un competidor nuestro que lidera la actividad en la gestión de tráfico aéreo en el mundo, diría yo, nosotros, que somos muy pequeñitos, lideramos el sector mundial de centros de control de satélites de telecomunicaciones, o sea, a día de hoy, el 45% de los satélites de telecomunicaciones del mundo usan centros de control hechos aquí, con ingeniería española y demás, algunos hechos en Estados Unidos, pero también con tecnología derivada de la hecha en España. O sea, realmente, te encuentras con sorpresa de estas, o vas al mundo de los aerogeneradores, o al mundo de la automoción, donde también tienes empresas, sobre todo de componentes, que innova mucho y que desarrolla nuevos materiales, nuevos productos, y así podríamos seguir, pero normalmente son temas así como muy de nicho, muy puntuales, o sea, uno encuentra muy pocos productos de, digamos, de conocimiento, de divulgación amplia, incluso de consumo, que pueda decir o presumir que han sido desarrollados aquí. Y muy poca I, mayúscula, I mayúscula, hay, de nuevamente, algunos casos, más o menos singulares, pero en general, la mayor parte de las empresas que hacen D y que hacen I pequeña, lo hacen sobre tecnologías base que han sido desarrolladas afuera. Eso es la realidad, en la mayor parte de ellas. Y cuando uno rasca sobre una operadora de energía o de telecomunicaciones y desciende al nivel de cuáles son las tecnologías de base y cuáles son las patentes que hay debajo de esas tecnologías, la mayor parte de las veces te encuentras siempre algo de fuera. Y esa es la realidad. Igual ha habido innovación en la integración, en la manera de utilizarlo, pero la tecnología de base es así. Y eso no es más que reflejo de la posición que ocupamos en la I grande en el mundo, que es una posición bastante pequeña. Aquí hay una pequeña, en fin, diríamos, incoherencia, porque cuando uno va a las métricas de I grande, normalmente en España se utiliza mucho el número de publicaciones. Y yo no sé si es porque se ha puesto mucho énfasis esta métrica, entonces todo el mundo se ha lanzado a publicar mucho. Pero efectivamente, en lo que es publicación, España está muy bien. De hecho, el 3,32% de las publicaciones científicas o de tecnología básica en el mundo son españolas. Teniendo en cuenta que España más o menos es el 2% en términos, digamos, de tamaño y de PIB del mundo, pues hombre, el 3,32% es que estás por encima de lo que te corresponde por el tamaño que tienes. Y claramente es así. Sin embargo, estamos, de hecho, cerca del 5% francés. O sea, que no está mal. Sin embargo, nos vamos a mirar el tema de las patentes y representamos el 0,47% del mundo. O sea, estamos muy, muy por debajo de lo que nos correspondería dado nuestro tamaño. De hecho, el puesto que ocupamos es el décimo tercero. Teniendo en cuenta que España típicamente ocupaba el octavo puesto, ahora ya no sé, la economía del mundo, esto va cambiando ahora muchísimo, a mucha velocidad, si estamos en el noveno en el cual estamos, pero estamos muy por debajo en términos de patentes. Y eso es evidente, sobre todo, cuando tienes en cuenta la posición que ocupan algunas empresas españolas en el mundo. Hay esa disparidad. Y si pensamos, por ejemplo, en patentes por millón de habitantes y pensamos que patentes y habitantes están correlacionados, porque al fin y al cabo la patente es fruto de la actividad inventiva del ser humano, pues ahí ya nos vamos a unas posiciones muy bajas. Y en gasto por I más D, nuevamente, a unas posiciones muy bajas. Estamos en la posición 25, posición 26. Entonces, bueno, la pregunta que uno se puede hacer ahora es se publica mucho, se patenta poco, y la mayor parte de la tecnología de base que empleamos no es, digamos, Made in Spain. ¿Y por qué ocurre esto? Que este es un poco el debate que siempre tiene. Bueno, la reflexión que yo hago, hay muchas de estas cosas que son reflexiones que no dirán a la empresa, sino personales, que pueden ser opinables o no, pero esta es mi opinión, digamos. Por un lado, la sensación que tengo y siempre he tenido es que en España hay una raíz cultural que nos impide afrontar determinados retos y es la aversión al riesgo que tenemos, la aversión al fracaso, diría yo. Cuando uno se pone a investigar, a hacer y grande, de grande, uno tiene que afrontar el fracaso. Hay que atacar diez veces una idea para tener éxito en una. Esta es la estadística típica, ¿no?, que hacen, por ejemplo, las empresas de capital riesgo en Estados Unidos. Esta aversión al riesgo hace que al final el test ácido al que somete la sociedad a una idea para decir esta idea promete, es tan tremendamente agresivo que casi no se sostiene ninguna idea. Y esto, además, uno lo ve. Uno cuando piensa en cosas que han desarrollado fuera, en Facebook, por ejemplo. Yo estoy convencido que si el señor este de Facebook en vez de en Stanford hubiera estudiado la universidad complutense, hubiera sido difícil que alguien hubiera apostado por su idea. Probablemente no hubiera apostado. Hay que pensar que, claro, para que el señor de Facebook haya tenido éxito, pues ahí va a haber otro 20 o 25 que no lo han tenido. Y a los 25 han recibido apoyo. Y uno ha tenido éxito. Bueno, pues ese es el tema. Es que si no apoyas a los 25 no sale el uno. Si solamente quieres apoyar a quien va a salir. Caballo ganador no se conoce. En la innovación es imposible. Entonces tienes que estar dispuesto a fracasar para poder acertar. Segundo elemento. Una visión cortoplacista. O sea, que está muy correlado también con lo anterior. Esta versión al riesgo lleva en general a hacer apuestas sobre temas que en un plazo relativamente corto de tiempo puedan ya generar un retorno a la inversión que se ha hecho o puedan generar resultados. Porque más tiempo significa más riesgo. Y eso significa que son otros, por definición, los que están haciendo la E grande. Porque lo que va a ocurrir dentro de 15 o 20 años, lo que saldrá al mercado dentro de 15 o 20 años, se está cocinando ahora en algún sitio. Eso es así de sencillo, en este mismo instante. Y cuando lo veamos, pues nos haremos la misma pregunta. Y yo, coño, ¿y por qué eso no ha ocurrido aquí? ¿Por qué no lo he hecho yo? Bueno, pues probablemente porque si hubiera tenido la oportunidad hubiera pensado que era muy arriesgado, que igual no era muy seguro, que lo mismo no sale. En fin, probablemente me hubiera taponado esta idea. Entonces hay que estar preparados para fracasar y hay que estar preparados a que las cosas puedan requerir mucho tiempo de maduración. Luego tenemos, desde mi punto de vista, un sistema educativo que está muy poco orientado a la excelencia y a la meritocracia. Y al final, la innovación es el resultado, como decía antes, de talento. Resultado de personas que tienen ideas, que tienen conocimientos. Y si tienes un sistema educativo que está poco orientado a esa excelencia y a esa meritocracia, a que de alguna manera se generen individuos singulares o personas singulares que puedan hacer aportaciones singulares, pues puedes tener una media, más o menos razonable, para hacer cositas, pero esa persona singular, ese Steve Jobs, pues no te sale. Ojo, que esta es una excepción, que no estudió mucho este hombre, pero es la excepción que confirma la regla. Y luego pondré otros ejemplos que es así. Entonces, realmente, el tener un sistema educativo más orientado a la excelencia y la meritocracia, como tiene, por ejemplo, Finlandia u otros países, pues yo creo que es importante. La disponibilidad de talento, al final, es la clave. Luego también ocurre, y esta es una tendencia cada vez mayor, que esta presión sobre la parte presupuestaria está haciendo, desde mi punto de vista, esto normalmente es opinable, pero que muchas universidades y centros tecnológicos, en vez de volcarse a la I grande, que es un poco para la que nacieron, pues estén abocados a hacer cosas de D, tener que hacer alguna actividad que les permita tener algún ingreso, algunos recursos, no les queda más remedio, con lo cual tienen que abandonar algo de la I grande, o no pueden hacer todo a la vez. Bueno, luego también, yo creo que hay mucha confusión con esto, de la I grande, la I pequeña, la I más D, en fin, yo he ido a presentaciones en ocasiones donde se iba a hablar de I más D y acababa gente hablando de la cantidad de teléfonos móviles por habitante que había, no sé cuál es la correlación entre una cosa y otra, evidentemente que haya telefonería móvil y el mundo digital es muy importante, para que el conocimiento fluya, pero no es una métrica que esté directamente correlada con la capacidad innovadora en la sociedad, y la prueba está en que hay países del tercer mundo que tienen unos índices de penetración sorprendentes, de teléfonos móviles y otras cosas. Siguiente reflexión, en este contexto, ¿cuál es un poco lo que nosotros pensamos que es el papel de la administración pública en el I más D más I? Porque siempre se piensa en la administración pública cuando se habla de estas cosas, aunque yo creo que el I más D más I es una responsabilidad fundamentalmente del sector privado, pero la administración pública obviamente tiene la capacidad y los recursos para hacer muchas cosas y los debería dirigir de la manera más adecuada posible. Desde nuestro punto de vista, la prioridad absoluta, teniendo en cuenta el grado de responsabilidad que tiene la administración pública en la educación, debe ser ese. Teniendo en cuenta, hay una correlación altísima entre la disponibilidad de talento y la innovación. Desde nuestro punto de vista, las universidades, los centros tecnológicos deberían ceñirse a hacer I grande, porque si no lo hacen ellos, me temo que no lo hace nadie. Hay pocas empresas que tengan la capacidad de apostar por la I grande. Esa es la realidad. El sector que apoya a la I grande en Estados Unidos, que es el sector financiero, me refiero, por ejemplo, pues no existe en España. Ese capital riesgo capaz de apostar por una idea que igual de la cual sale algo interesante dentro de 15 o 20 años, aquí no encuentra a alguien que esté dispuesto a apostar por. Y esa es la realidad. Y tampoco hay mucha facilidad para proteger esa I grande. O sea, por lo poco que he aprendido, o sea, por lo que he aprendido esta semana, que no es mucho comparado con lo que se llama el reposte, pero la I grande de alguna manera es un esfuerzo que no va a llevar el reposte económico y no hay una ley no implada para proteger esa I grande. O sea... Luego vamos a hablar un poco de eso, del tema de patentes y cómo proteges todo esto, porque hay muchas maneras de proteger las ideas. No solamente están las patentes, también está el secreto, también está el ser el primero. O sea, hay diferentes mecanismos que puedes utilizar. Pero de alguna manera un investigador que ha tenido un cierto esfuerzo, una cierta carrera profesional, se ha premiado por publicaciones normalmente porque es lo que se ha valorado en su carrera. Ya no lo puede patentar, por ejemplo. Ya no lo puede patentar. Ya de entrada si lo ha publicado ya no lo puede patentar. Ya no lo puede patentar. Yo tampoco entiendo. No. No. Hombre, es difícil, pero bueno, el problema es que hay que hacerlo porque es que si no siempre vamos a ir a remolgue de otros. Esa es la realidad. Siempre vamos a ir a remolgue de otros. El tema de las subvenciones, porque siempre cuando se habla de papel de administración parece que la industria o las empresas estamos pidiendo subvenciones. Y bueno, no sé otras, pero realmente desde el punto de vista de nuestra empresa las subvenciones muchas veces no es el medio más eficaz para ayudar al desarrollo del I más D en las empresas. Hay otros mecanismos probablemente más interesantes y luego voy a mencionarlos. Aparte de que pueda haber casos de éxito, que los hay, pero también hay muchos casos de no éxito, que también los hay y seguro que alguno de vosotros si ha tenido contacto con este mundo los conoce. Entonces, yo aquí, bueno, me invito a decir que a veces no es el modelo más eficaz o el modelo eficaz, aunque hay ocasiones en las que realmente uno se plantea el por qué ese tipo de subvención ha tenido lugar. La administración, sin embargo, yo creo que puede tener, aparte de su papel en la educación y en universidades, centros tecnológicos, puede tener un papel muy interesante desde el punto de vista de fomentar de alguna manera la innovación. Primero, porque la administración, como hemos visto antes, desempeña un papel central en la economía hoy en día. Nos guste o nos disguste, es así. Es un hecho. De hecho, más del 50% de la actividad económica gira alrededor del Estado. Esa es la realidad. El 50% de la actividad económica y las diferentes administraciones públicas y regionales. El 50% de la actividad económica en España está en el sector público. Antes hemos dicho que si el sector público innovara y apostara por la innovación, pues podría mejorar en eficiencia y en eficacia. Bueno, yo la pregunta que hago aquí es por qué no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué el sector público no se convierte en un early adopter? Como el término así en inglés que nos gusta bastante, un adoptador temprano digamos de tecnología, que no sea el último en incorporarse a la digitalización. Debería ser el primero en incorporarse a la digitalización. Nos ahorraría dinero y además tendría un efecto secundario muy positivo sobre el caldo digamos industrial, ¿no? Porque, bueno, si tú tienes mucha actividad tecnológica, lo normal es que eso fomente. No tiene por qué ser así, obviamente. Puedes comprar la tecnología afuera, pero al final hay una cierta correlación porque muchas de estas innovaciones y muchas de estas modernizaciones requieren de un proveedor próximo, cercano con el que pueda iterar. Son desarrollos a medida, desarrollos que necesito, es difícil hacerlo con una empresa o un integrado de sistemas que está al otro lado del mundo y esto sería un papel fundamental y un papel dinamizador aparte que tendría, ya digo, el efecto inmediato de evidentemente hay que invertir, eso es evidente. Si no tienes dinero lo tienes complicado, pero probablemente la reducción de dinero debería ir por gasto corriente y no por inversión, que este es un poco el planteamiento y esto te permitiría reducir gasto corriente. Y luego hay otro papel que es más discutible que es este papel digamos de regulador prescriptor, que es de alguna manera cuando el Estado entra de algún determinado sector que está muy regulado o puede ser la energía u otros y digamos fuerza en el que se produzca ese cambio tecnológico con diferentes mecanismos que pueden ser regulatorios, pueden ser impositivos, fiscales o del tipo que sea. Esto ya digo que es un tema más debatible y dependiendo con quienes hables te lo defenderán como una idea muy interesante y otros la criticarán. El coche eléctrico por ejemplo es un ejemplo claro de eso. Pero hay otros. También ha habido historias de éxito en esta idea. O sea que no forzosamente tiene que ser buena o mala, lo que sí que es importante es no perder de vista que tiene que encajar las piezas. Lo que no tiene sentido igual es el que fomente un cambio tecnológico que lleve a algo que no se pueda sostener por sí mismo. Bueno, al final desde el punto un poco la conclusión a la que podemos llegar de la primera parte esta es que al final la clave es que tú tengas un y más de que tenga proyección de mercado. O sea que te permita tener productos, servicios o bien mejores o diferentes o nuevos o tecnologías de base que nadie tiene y que eso tenga mercado. Porque si no tiene mercado ¿para qué lo tienes? Desde el punto de vista digamos cultural o científico pues es muy interesante pero aquí estamos hablando desde el plano económico. Desde el plano económico eso tiene que tener una proyección económica y para que tenga una proyección económica significa que hay señores en este país o en otro que están dispuestos a pagar por ello. Y esta es la clave. Bueno, lo primero yo creo que es creérselo porque el fondo es que la mayor parte de la gente no se lo tendría a creer. O sea, incluso los que parece que creen en ello cuando empiezas a rascar un poco más llegas a la conclusión de que no creen en ello. O sea, yo creo que lo primero es creérselo. O sea, pensar que no está todo inventado por supuesto y que al revés la velocidad de innovación está creciendo exponencialmente. Mucha gente que tiene la percepción y esto se ha dado sistemáticamente a lo largo de la historia que en una determinada etapa que es la suya la que le corresponde a él ya está todo inventado. O sea, es dificilísimo. Si hubiera vivido hace 100 años seguro que se hubiera ocurrido esto o lo otro. Bueno, esto ha ocurrido a finales del siglo XIX a finales del siglo XVIII a finales del siglo XX hoy en día ocurre. Mucha gente dice ya lo que son los grandes avances está casi todo. Bueno, pues no es así. De hecho, la velocidad y aquí os pongo dos gráficas que ilustran un poco cómo esa velocidad va aumentando o soportan esa idea. Aquí tenéis por un lado esta es la representación gráfica de la ley de Moore en la que tenéis pues bueno la cantidad de cálculos que se están haciendo por segundo y mil dólares y como eso pues bueno, está creciendo. Esta es una escala logarítmica o sea, aquí estamos ya próximos al 10 elevado a 10. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa entre otras cosas que las posibilidades que uno tiene de hacer cosas que no se podían hacer hace años son inmensas porque hay muchas cosas que no se hacían simplemente porque esa capacidad de cálculo o de memoria no existía. Entonces, es la primera cosa que tienes que pensar que es que hoy en día tienes dispositivos de memoria, de procesado que pueden ser pequeñísimos, consumir poquísimo y que son capaces de soportar un montón de cosas. Bueno, ¿qué se puede hacer con todo eso? Seguro que un montón de cosas y seguro que la mayoría de ellas no existen. Aquí tenéis otra gráfica que representa además desde el punto de vista del mercado cuánta avidez hay digamos en el mercado por adoptar cosas nuevas y es que esa avidez también ha crecido exponencialmente. O sea, si pensáis por ejemplo cuando lo que tardó el teléfono, esta es una gráfica que representa la cantidad de años que necesitó una determinada tecnología desde que se inventa hasta que lo usa la cuarta parte de la población americana. O sea, un poco el tiempo que llevó a que esa tecnología se adoptara. Y tenéis aquí por ejemplo el teléfono en esta escala que nuevamente es algorítmica pues está en treinta y tantos años ¿no? Si no veo mal veintitantos años. Requirió el teléfono desde que se inventó hasta que llegó a alguna parte. Y aquí tenéis a otro extremo la web que desde que se inventó hasta que penetró a la cuarta parte de la población pues pasaron apenas unos años. Y si pensamos a día de hoy en cosas que hace apenas tres años no sabíamos ni que existían como las redes sociales y ahora ya parece que han existido toda la vida. O sea, realmente la velocidad a la que va esto es realmente increíble y cada vez va a más velocidad. Por lo tanto si tú tienes una buena idea si tienes una nueva innovación tienes que pensar que es posible que esa innovación penetre y rompa el mercado en un tiempo relativamente rápido si es buena. Esa es la clave. Que sea buena. Si no es buena pues no. El segundo punto talento y esto es un tema que es fundamental o sea, sin personas con ideas con conocimientos y con capacidad emprendedora no hay innovación. O sea, tú puedes tener centros tecnológicos laboratorios instrumental puedes tener todo lo que quieras en medios económicos pero si no hay personas con talento con ideas y con capacidad emprendedora la innovación no ocurre simple y llanamente es la condición necesaria y yo diría que suficiente porque ha habido gente capaz con muy pocos medios con muy pocos recursos por sí mismos han sido capaces de generar innovación y romper y aquí tenéis algunos ejemplos tenéis el caso por ejemplo de HP que eran dos estudiantes de Stanford en el año 39 recién acabaditos y 538 dólares es lo que pusieron para empezar esta es una foto que tenéis de la reproducción del garaje donde estos dos amigos y compañeros de universidad empezaron a trabajar y de hecho su primer producto que fue esto que era un generador de audio que se usaba en los laboratorios para poder alimentar de señal de audio pues amplificadores radios y lo que sea y bueno este es un ejemplo que a mí me gusta particularmente porque es de hace muchísimos años e ilustra nuevamente el cómo dos personas con talento con conocimientos y con ilusión y pasión emprendedora pues fueron capaces de construir lo que hoy en día es uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo pero si nos vamos un poco más recientemente la historia se te repite San Microsystems bueno que ahora está integrada dentro de otro gran grupo pero que por sí misma llegó a alcanzar un desarrollo importantísimo pues eran tres estudiantes de Stanford cuando empezaron nuevamente casi casi con las manos en los bolsillos o el caso de Google que eran nuevamente dos estudiantes de Stanford y un garaje y el más reciente pues Facebook que es un estudiante de Harvard rodea algunos amigos con los que luego me parece que se enfadó pero bueno básicamente un estudiante o sea realmente el talento las personas son la clave y esto hay que insistir mucho en ello porque se dice todo el mundo se lo cree pero luego cuando se va a hacer innovación no sé por qué terminamos invirtiendo mucho en medios y se encuentran sitios y hay sitios algunos igual ya los conocéis en donde uno puede encontrar cantidad de recursos medios laboratorios y demás y preguntas ¿cuántos doctorados hay trabajando en esos medios? y no los hay no los hay quiero hacer una reflexión y es que realmente Stanford está muy cerca de la industria y sobre todo de la industria tecnológica entonces los estudiantes cuando están en Stanford ya están pensando ideas para hacerse algo y afectar esa industria que está al lado de la universidad es decir 50 kilómetros que no hay ningún problema y hay un problema que tienen es casi el contrario la universidad cree que hay muchos talentos que han cogido ideas en su universidad que no les reportan beneficio y las privatizan enseguida y es decir el problema de España es que no hemos hecho ni el primer paso cuando ya es Estados Unidos es un paso más allá estoy de acuerdo contigo evidentemente hay un caldo de cultivo que rodea a esas universidades a esos estudiantes que aquí no tenemos o sea el talento por sí solo si no está acompañado de otras cosas y luego lo voy a comentar es difícil y a veces que el flujo puede ser en el sentido inverso o sea al final creas un caldo donde hay unas conexiones y unas sinergias que es difícil incluso de estudiar hay gente que está estudiando que ocurre en California que no ocurre en otros sitios o sea porque hay señores aparentemente normales más o menos brillantes llegan allí y parece que se les ocurren cosas que no se les habían ocurrido antes pero aquí yo lo que quiero enfatizar ahora mismo es este valor de las personas porque es que si no uno empieza a pensar que es que claro si yo no tengo lo que otros tienen pues entonces yo ya no puedo hacer nada la clave está si tengo ese talento a partir de ahí es verdad que puedo necesitar cosas que otros tienen que yo no tengo pero igual eso puedo ver cómo superar esas dificultades poco a poco igual no de un día para otro pero puedo tenerlo pero si no tengo talento olvídate ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer y un poco ese tema de fatizando un poco el tema de pues formación medios herramientas son importantes pero no son imprescindibles las personas en esta ecuación es lo que realmente es imprescindible y aquí os pongo si queréis el ejemplo el ejemplo de mi empresa ¿no? GMV cuando la fundó un catedrático de la escuela yo soy ingeniero aeronáutico lo fundó un ingeniero aeronáutico profesor de la escuela aeronáutico de la politécnica catedrático de mecánica de vuelo y bueno pues fundó la empresa con medio millón de pesetas que bueno 3.000 euros no es que sea un dineral pero él lo que hizo fue una apuesta no por una empresa en realidad sino que hizo una apuesta por media docena de ingenieros que estaban trabajando con él en la cátedra y que pensó que era gente tremendamente brillante con la que se podían hacer muchas cosas y la apuesta que él hizo fue hacer esa apuesta con esa media docena de ingenieros y ese fue digamos su acierto y bueno pues desde entonces y sin que nadie vamos a decirlo así nos haya dado un soporte porque no estamos en un gran grupo financiero ni en un gran grupo industrial estamos solos en el mundo vamos a decirlo así a nosotros no nos rescatan es lo que quiero decir si tenemos algún problema no nos rescatan bueno pues a día de hoy somos somos más de mil personas ya casi mil cien personas y todo ese crecimiento se ha logrado gracias a la reinversión de beneficios los beneficios que se han ido consiguiendo la empresa se han ido reinvirtiendo y bueno ha ido creciendo poco a poco podríamos haber tenido igual una trayectoria muchísimo más fulgurante o no nosotros estamos muy orgullosos de esa trayectoria y creemos además que bueno podemos seguir por qué no hacia el futuro y llegar a no sabes dónde porque si a mí me hubieran dicho cuando yo entré en GMV en el año 88 que había 18 personas en un estamos en un chalecito bueno un chalecito era un piso bajo de Naravaca y yo entré allí porque había gente muy brillante de la escuela que yo los conocía que eran de cursos superiores al mío que yo los admiraba porque sabía que eran gente realmente muy brillante y yo pensé si esta gente muy brillante está ahí pues este es un sitio en donde uno debería intentar estar y ese fue el motivo es verdad que tenían medios que teníamos medios en aquella época no eran muy normales había un ordenador digital box que probablemente no nos suene mucho alguno igual sí bueno hoy en día pues no sé creo que cualquier PC de sobremesa es mucho más potente pero en aquella época tener un VAX bueno estabas casi en Palo Alto California y teníamos eso teníamos impresoras láser que también era una cosa que como que no existía todo el mundo tenía aquellas matriciales y tal o sea había algunas cosas tecnológicamente diferenciadas pero realmente ahí lo que había era gente brillante eso es lo que a uno le llamaba más la atención y ese es el GMV hoy en día ha llegado donde ha llegado pues gracias a esas apuestas o sea apostar por personas es la clave y esto yo no me canso de enfatizarlo porque parece que todo el mundo te da la razón pero luego llega la verdad y puestos a ahorrar ahorrar espera empieza la gente a pensar igual este es un poquito menos brillante pero me hace lo mismo y tal no al final el talento tiene un retorno que no tiene ninguna otra cosa el caldo de cultivo que es un poco lo que comentabas tú antes en tu comentario cuáles son esos aspectos digamos de caldo de cultivo que pueden rodear a ese talento y que si no están pues no no hay no hay posibilidades tiene que haber un entorno cultural y social digamos propicio a que esa innovación pueda florecer y pueda prosperar si a mí me llama mucho la atención en Estados Unidos cuando hablas con americanos la rapidez con la que te cuentan todos los fracasos que han tenido empresariales es que te lo cuentan así yo monté no sé qué empresa que me fue mal cerré luego no sé qué luego no sé cuánto y lo llevan bien lo consideran parte de la ecuación algo normal mientras que aquí no aquí parece que si has tenido algún tropiezo ya estás marcado existe ese entorno cultural donde no existe la versión al riesgo yo creo que otra cualidad que hay es que están convencidos todos que la mejor manera de forrarse que hay en este mundo es a través de la innovación tecnológica pues estos están convencidos del siglo XIX si uno analiza pues casi todos los dispositivos electrodomésticos etcétera la mayoría de ellos son patentes americanas que tienen lugar a finales del siglo XIX principios del siglo XX porque había una cultura tremenda fomentada por grandes líderes como Edison o Barham Bell etcétera ha habido grandes ejemplos en Estados Unidos de gente que ha llegado a todo en la vida gracias a la innovación y eso ha fomentado esa creencia bastante generalizada en la sociedad americana de que es la mejor manera legal honesta y razonable de hacer dinero gracias a la innovación y probablemente eso no ha cundido o ha calado en otras sociedades tanto y eso explica probablemente alguna de las diferencias hay que pensar que es verdad que Google eran dos estudiantes pero un señor les puso 100.000 dólares el primer día y 100.000 dólares en el año 80 y tanto es un montón de dinero o si vas a casos más recientes pues en el caso de Facebook u otros donde ha habido sociedades de capital riesgo que les han puesto medio millón o un millón o dos millones de dólares que son cantidades importantes cuando son aventuras que el día que estás poniendo ese dinero allí básicamente se lo estás poniendo a dos señores o a tres señores que tienen una idea básicamente eso no ocurre en muchos sitios el siguiente aspecto que yo creo que es muy importante es que exista un entorno competitivo en un mercado que sea abierto y que sea lo más libre posible ¿por qué? bueno porque eso es la mejor garantía de que lo que estás desarrollando tiene un objetivo de mercado y que va a tener un éxito de mercado si el I más D está impulsado con otras finalidades es posible que desarrolles algo muy interesante incluso igual a larguísimo plazo tiene efectos no previstos interesantísimos pero realmente yo creo que el mejor test de que una idea es buena es que alguien esté dispuesto a apostar por ella con su dinero esa yo creo que es una clave importante y que lo haga porque cree que hay unas perspectivas de mercado a medio a largo o a larguísimo plazo pero crea en ellas luego tendrá éxito o no pero de esas ideas alguna fructificará otro comentario que me parece importante es que la libre competición es el principal estímulo al I más D o sea si no hay libre competición es muy difícil que eso prospere y el ejemplo si queréis más evidente tanto una afirmación como la otra es si comparas la evolución del bloque digamos comunista durante el siglo XX y el bloque occidental y como uno y otro aparentemente estaba manteniendo una carrera tecnológica a par pero a un modelo se le empezó a escapar un montón de cosas precisamente porque no había iniciativa privada que quisiera apostar por ideas no previstas digamos por el planificador y el aspecto de libre entrada el que sea posible entrar a esos mercados yo tengo una gran idea tengo una gran posibilidad de aplicarla desarrollarla pero luego estoy en un mercado tremendamente digamos oligopolizado por una serie de empresas que se han montado un montón de trabas que me hacen a mí imposible el entrar con esas ideas o esos nuevos productos pues es muy difícil y el tema de la visión a largo plazo que yo no paro de insistir porque creo que es que es importante el tener esa esa visión a largo plazo porque ahí es donde puedes tener más posibilidades es muy difícil en una visión muy cortoplacista el realmente el tener ese mismo éxito y aquí os pongo una frase a mí me gusta mucho para ilustrar esto de visión de largo plazo porque que nuevamente coge un ejemplo de Google son todos americanos la verdad lo siento pero bueno es una frase de este de como se llama Sergey Brin que fue uno de los cofundadores de Google en el año 99 le estaban en una entrevista que le hacen creo que era no sé si es el Business Week le están en la entrevista es un poco agresiva porque viene a decir que da a entender que está un poco fracasando porque hay otros buscadores que están como Yahoo y otros que tienen banners tienen publicidad insertada y están ya pues ganando muchísimo dinero y Google en aquel momento perdía dinero y entonces en una respuesta que hace muy defensiva dice si hubiéramos querido vender banners deberíamos haber llamado a DoubleClick que es una empresa que vende publicidad y que te inserta el banner y te hace el negocio y ya seríamos rentables pero creo que podremos tener más éxito a largo plazo si aumentamos nuestra base de usuarios es decir en el año 99 tenía ya muy claro que lo que Google tenía que hacer era a base de una tecnología nueva de búsqueda y luego fue incorporando otras tecnologías incorporar el mayor número de usuarios posible y a partir de esa base de usuarios sería posible crear un modelo de negocio rentable y esto lo estaba pensando en el año 99 cuando estaba entre comillas todavía empezando o medio fracasando no fracasando pero en fin comparativamente con otros buscadores parece que no le iba muy bien esto realmente sí que es tener visión y estrategia el poder decir en el año 99 una cosa así y 5 o 6 años más tarde pues en fin estar donde están siguiente comentario es que claro estamos en esa carrera que comentaba antes globalizada en un entorno competitivo donde hay miles de millones de personas que están en ebullición están pensando cosas las posibilidades de innovar son casi infinitas el acceso a la información el acceso a la tecnología se está comoditizando hace unos años pues el tener acceso a determinada información a determinada tecnología en fin requería años de estudio años de búsqueda hoy en día en una tarde con una adecuada preparación mínima pues eres capaz de encontrar un montón de opciones de soluciones de un montón de know-how hay disponible para hacer esto y aquello es realmente fantástico y esto lo mismo que es una posibilidad para ti es una posibilidad para una persona que está en la India o está en Vietnam o está donde sea por lo tanto la única manera de alguna forma de poder competir es bueno concentrar concentrarte en una idea concentrarte en algo y concentrar los esfuerzos y los recursos en esa idea y ser fiel a ella al final es lo que se suele llamar mantener foco y mantener foco a mí me gusta mucho una frase aquí la copia y la repito de este y yo que me encanta es decir no no es decir sí parece que dices no es lo mismo no es lo mismo porque existe muchísima tendencia a decir no yo llevo una estrategia de foco pero luego cada vez que surge un canto de sirena para hacer esto voy detrás de ese canto de sirena no renuncio a nada y realmente este y yo por naturaleza era su mantra es decir no le encantaba decir que no a cosas en las que él no veía mucha fe y prefería concentrar todos sus esfuerzos en lo que él creía que podía ir adelante y esta es una frase de él en la que él dice que precisamente esa capacidad de decir no le permite concentrarse en las cosas que lleva a una parte y renuncia a otras cosas en las que podrían igual hacerlas igual hasta triunfar pero dice no puede concentrarme estamos hablando de un monstruo como Apple que tendría una capacidad y tiene una capacidad para invertir en mil cosas bueno a pesar de ese prefieren apostar todos los huevos en la misma cesta o sea esto de la diversificación no exactamente lo contrario hay un vídeo por cierto en Youtube que recomiendo de él cuando vuelve de NXT donde le hacen una entrevista sobre cómo va a evolucionar la cartera de productos de Apple en este momento acaba de llegar Apple está quebrada o medio quebrada o sea que está en una situación un poquito delicada y ya él cuando llega en ese momento dice claramente no a un montón de cosas y así lo explica dice no nosotros vamos a cargarnos del catálogo de productos infinito que tiene Apple ahora mismo lo vamos a cargar en el 90% lo vamos a concentrar en cuatro cosas se quedaron todos así y pues tenían no sé cuántos modelos de ordenadores y de portátiles y demás liquidó todos esos modelos y dijo no cuatro modelos uno, dos, tres y cuatro y no más es una apuesta muy arriesgada claro eso aumenta el riesgo el decir voy a meter todos los huevos en la misma cesta y en esto y con el tamaño de la inversión que esta gente ha manejado hay que pensar el vértigo que debe dar pues estar ahí arriba y decidir voy a poner todos mis capacidades de inversión que son inmensas en esta apuesta y si da bien me llevará al inmenso triunfo o si sale mal tengo que cerrar entonces bueno pues es así o sea nuevamente como veis estamos hablando de que decir que no en fondo implica riesgo es más fácil decir que sí apuesto por 25 cosas a medias no gano en ninguna de ellas esto es como llegar a la ruleta y poner una peseta en cada número de la ruleta ni gano ni pierdo bueno gana la banca bueno pues esto es exactamente lo contrario claro para decir que no y apostar por cosas hay que hacer un análisis digamos de oportunidades tienes muchas opciones de innovación desarrollo de productos servicios y al final tienes que hacer apuestas por algo y yo aquí os propongo pues una una serie de reflexiones y metodología de cómo hacer ese análisis de oportunidades a la hora de valorar qué temas pueden interesar o no y aquí digamos la etapa anterior ha sido toda como muy apostar por cosas así en fin y ahora esto es una dosis de realidad que le llamo yo no se trata de renunciar a lo anterior porque entonces cometeríamos un error sino se trata de someter a esas ideas pues a una serie de pruebas y a una serie de test y la primera prueba es poner esa idea bajo el foco de mi cliente futuro del usuario no de la tecnología esto es muy difícil porque normalmente la innovación o muchas ideas innovadoras provienen yo soy ingeniero no sé muchos de vosotros sois ingenieros también pues son de ingeniero o de físico o matemático y normalmente pues nos encandila mucho la tecnología y si la idea que tenemos tecnológicamente permite una serie de bellezas pues nos fascina el tema nos deslumbramos y dices bueno esto es maravilloso esto hay que apostar por ello y estás deslumbrado como lo llamo yo aquí es la fascinación por la tecnología y claro el problema de la fascinación por la tecnología es que una idea fascinante tecnológicamente no tiene por qué forzosamente ser una buena idea desde el punto de vista de negocio desde el punto de vista de mercado si tú pones el foco desde el principio en el usuario y piensas cuál es el valor que proporciona ese producto ese servicio a ese cliente qué problema resuelve o para qué le va a servir qué necesidad satisface y qué valor tiene para él ese es el comienzo correcto de hecho esta era una obsesión por ejemplo de Steve Jobs Steve Jobs él le hablaba de la experiencia de usuario y era su obsesión él analizaba absolutamente todo desde el punto de vista de la perspectiva de la experiencia del usuario qué es lo que mi usuario va a percibir desde que abre la caja de mi cacharro hasta que lo usa y siempre estaba pensando en esa perspectiva porque al final él lo que quería es proporcionar algo que fuera diera una utilidad y que diera una determinada experiencia porque es lo que da valor al final a su producto y esta es la clave el estar centrados en el valor de usuario y en cuáles son al final las necesidades porque si tiene valor para usuario significa que hay una necesidad o hay un problema de ese cliente de ese usuario que está resolviendo y ese debe ser un poco el foco el segundo foco claro para tener una ecuación interesante tengo que resolver un gran problema o una necesidad que sea muy valiosa para mis futuros clientes y además tiene que haber muchos porque puede ser una solución de nicho pero lógicamente lo que hace una idea muy muy atractiva desde el punto de vista es que este producto sea lo más alto posible que tenga un grandísimo valor para los usuarios y que además haya muchos usuarios que comparten esa necesidad ese problema y que le van a dar ese valor a ese producto son las dos variables que yo tengo que pensar y la siguiente cosa que tengo que pensar y esta es bastante complicada es bueno ponerle precio ponerle valor a eso al final esto es una ilustración que es un poco de perogrullo pero que muchas veces no caemos en ella pues tú al final tienes un valor para el usuario de ese producto o ese servicio y ese valor de ese producto o servicio para el usuario tiene que ser más grande que el precio que él paga por él porque si no es más grande que el precio que paga por él no lo va a adquirir no lo va a consumir y nuevamente además tiene que ser bastante más grande esto de que sea más o menos igual no tiene que haber una diferencia sustancial cualquier consumidor cualquier empresa se anima a adquirir una cosa nueva si esta ecuación le sale muy positiva sobre todo si es nueva si no es nueva pues puede ser que por cierta necesidad ya establecida pues se pueda estrechar pero inicialmente si os fijáis suele haber una grandísima diferencia entre el valor aportado por una innovación y el precio que él paga aunque el precio sea tremendamente alto el siguiente punto es que ese precio tiene que ser suficiente como para cubrir el coste total que tenga el desarrollo y comercialización de ese producto dar un margen a quien lo hace porque si no para qué lo va a hacer y además también tiene que cubrir otros costes que tiene el usuario el usuario no solamente paga un precio sino que paga pues unas molestias por incorporar esa tecnología por aprenderla por familiarizarse con ellas y entonces si tú no cubres eso además del precio no la va a adquirir entonces realmente como ves si no se da esta ecuación pues no esta idea no va a cuajar esto es muy difícil lógicamente ponerle valores y luego lo vamos a comentar más cuando estás hablando de una innovación porque probablemente esta es la única cifra que tienes muy clara la única cifra que tienes muy clara es el coste que va a tener el desarrollo de ese producto teniendo en cuenta la amortización de la inversión teniendo en cuenta su distribución su comercialización en fin todos los costes esto lo vas a tener muy claro pero esto va a ser la primera interrogante que tienes y a partir de ahí todo lo demás empiezan a ser también interrogantes obviamente cuanto mayor sea el valor para el usuario y este además sea muchísimo mayor que el coste que tiene el desarrollo de ese producto pues te encuentras ante un killer digamos ante un producto que tiene unas perspectivas de altísimo margen y esa es la ecuación más correcta cuando estás algo que cumple esto eso tiene muy buena pinta cuando estás con algo que está por ahí pues yo ya empezaría a ponérmelo un poquito en cuarentena porque igual es muy fascinante desde el punto de vista tecnológico pero si no tiene mucho valor para un usuario va a ser una idea que igual no tiene mucho éxito el tamaño de mercado que comentaba antes ya está comentado y luego hay otros aspectos si quieres que también es interesante porque tú puedes estar trabajando con una innovación o con un nuevo producto en un nuevo sector en un nuevo mercado tienes que pensar las barreras de entrada que voy a tener ahí si realmente voy a poder penetrar o no con esa idea porque puede ser una idea muy interesante pero las barreras de entrada son terribles regulatorias económicas de mil tipos y la intensidad competitiva que me espera ahí por parte de competidores productos sustitutos etcétera bien este sería un proceso digamos típico que seguiría una metodología si quieres típica para tratar de analizar y validar pues lo que puede ser una idea inicial durante tu partes de una idea inicial una innovación y pequeña de o y grande o lo que sea y tienes que hacer este test ácido esta validación de esa idea y este sería un poco los pasos que yo propongo por un lado el primer paso sería definir esa idea con mayor precisión y luego vamos a ver en qué consiste esa definición de la idea con más precisión hacer una validación exhaustiva de la idea y materializarla en un business plan ¿por qué en un business plan? porque al final tú vas a necesitar socios vas a necesitar inversores o vas a necesitar talento hay que pensar también que el talento cuando se incorpora a un proyecto nuevo por ejemplo pues lo que busca es un proyecto de idea futuro no busca un proyecto que no y probablemente le puedes convencer mejor de que ese proyecto tiene futuro y que tiene que invertir su talento y su tiempo en él si tienes un buen plan de negocio entonces el primer punto que comentaba antes es la definición de la idea con mayor precisión y nuevamente en vez de empezar con la definición de la idea desde el punto de vista tecnológico que sería un poco casi lo que uno se remanga vamos a pensar exactamente cómo sería esto y lo otro bueno eso lo dejamos para después y para poner el foco nuevamente en el usuario en el mercado la propuesta es no primero vamos a pensar exactamente a qué mercado me voy a dirigir voy a pensar quiénes son esos consumidores quiénes son esas empresas o esas administraciones públicas que van a formar mi mercado y qué es lo que yo les voy a ofrecer a ellos y qué valor cuál es la propuesta de valor qué valor creo yo que tiene para ellos este producto o este servicio qué necesidad estoy resolviendo qué problema estoy resolviendo qué eficiencia van a generar o lo que sea y esto que sería lo que tradicionalmente se llama marketing estratégico que es la identificación de valor esta es la primera etapa y la más importante del análisis o de la definición de la idea que tenemos que hacer porque esto es lo que va a marcar absolutamente todo teniendo esta propuesta clara pues a partir de ahí ya puedo trabajar si no tengo esta propuesta clara pues empezamos mal esto por otra vez es bastante ortodoxo quiere decir que esto si cogéis cualquier literatura de Kotler o quien sea pues es lo que te vas a encontrar aquí no estoy poniendo nada digamos que no sea bastante conocido y la siguiente etapa una vez que has hecho esa identificación de valor es el realmente materializar esa idea cómo se va a materializar desde el punto de vista de comunicación esa propuesta de valor a un mercado desde el punto de vista de comunicar ese valor y desde el punto de vista de entregarlo de venderlo es decir las famosas cuatro P's la definición exhaustiva de mi producto de mi servicio exactamente cómo se va a materializar en qué va a consistir qué ventajas tiene qué diferenciales etcétera una definición exhaustiva de mi producto y mi servicio si tiene variantes o no variantes etcétera una definición lo más exhaustiva posible de precio teniendo en cuenta ese valor que tiene para el usuario porque este precio tiene que ser claramente inferior construir un precio a partir del coste más margen es una mala política que esto se hacía en fin hace muchos años pero ya no se puede hacer tú tienes que construir tu precio al revés tú tienes que construir a partir de valor para el usuario y luego tienes que chequear si da para pagar el coste obviamente promoción y placement o distribución o sea cómo yo voy a voy a promover ese producto cómo lo voy a comunicar cómo lo voy a comercializar y estas etapas no hay que dejarlas de vista porque normalmente muchas ideas fracasan aquí fracasan en que no sea previsto adecuadamente pues la inversión porque esto también es inversión que había que hacer tanto desde el punto de vista de promoción como desde el punto de vista de distribución cómo yo voy a conseguir colocar ese producto o servicio en mi consumidor final porque eso tiene un coste muy importante si tengo que contar con otros este precio tiene que dar para pagar esto y tiene que pagar para pagar también eso otro esto sería la definición más precisa de la idea y el siguiente paso sería la validación de la idea la primera pregunta y nuevamente vuelvo a insistir es esta pregunta de cuál es el valor que tiene para el usuario el tamaño de mercado es la siguiente pregunta que tenemos que resolver dimensionar y cuantificar ya nos basta simplemente una definición sino realmente cuál es ese tamaño el coste de entrada que voy a tener cuantificarlo de alguna manera la intensidad competitiva que me voy a encontrar y sobre todo cómo pienso competir esto es un tema que es importante porque si yo voy a entrar en un mercado donde hay productos sustitutos a veces no son productos sustitutos a veces yo compito con un presupuesto compito con un pocket share ya no es un tema de que no por ejemplo cuando trabajas con las administraciones públicas tú compites con un presupuesto un producto tiene que ser lo suficiente interesante para que una cosa que está en el presupuesto salga y entre la tuya si no no hay nada que hacer pero con los consumidores finales hoy en día cada vez pasa más eso se habla del pocket share para que una nueva tecnología no hay necesidad un consumidor se anime a satisfacerla si no gana más tiene que renunciar a otras y bueno esa es una cuestión que le tienes que dar unas cuantas vueltas y finalmente serían todos los aspectos desde el punto de vista de viabilidad tanto del desarrollo como de la fabricación como la distribución de la promoción y todos los aspectos digamos que hacen viable o no ese planteamiento el tema del user value yo creo que la pregunta sobre todo si es una innovación absoluta yo creo que es casi imposible de resolver aquí hay veces que la cuestión es que hay un visionario que dice esto pues va a tener un valor x y él le pone ese valor y punto aquí os coloco por ejemplo una bueno aquí hay metodologías si voy a hacer un producto sustituto pues lo primero que puedo pensar es que si estoy sustituyendo un producto el valor que tiene ese producto mío para el mercado es por lo menos el precio que tiene el producto sustituto ahí es fácil más o menos pero si no hay producto sustituto realmente es complicado el hacer esa valoración y el preguntarle a los clientes el preguntarle a mi mercado objetivo que suele ser la aproximación marketingiana en donde muchas empresas gastan muchísimo dinero pues muchas veces no vale para nada o sea esto de los user groups y todas estas cosas está muy bien pero hay muchísima gente que no cree en ello el primero que no creía en ello era Steve Jobs que nunca contrató un user group él solía decir que para qué le voy a preguntar a la gente qué es lo que espera que voy a hacer si no lo conoce todavía era así de chulo pero luego acertaba y tenéis aquí otra frase de Henry Ford que decía que si le hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que querían o qué es lo que necesitaban pues le hubieran respondido con caballo que fuera más rápido y bueno pues efectivamente es así el preguntarle a tus clientes tiene la dificultad de que el cliente como todavía no conoce eso pues no forzosamente va a estar en lo cierto esto esto hay que ser conscientes hay muchísimos ejemplos otro ejemplo muy interesante es el que pasó con la con la Renault Spas cuando cuando Renault hizo este es un caso además muy de escuela de negocio yo ahí lo conocí por lo menos es muy interesante cuando cuando Renault la analizó la Renault Spas era una nueva categoría de vehículo era un monovolumen grande que no existía entonces en la industria de automoción es muy típico que segmenten de una manera un poco equivocada en el fondo que es que segmentan por el tipo de producto que la gente compra actualmente o sea que al final está el usuario de limusinas el usuario de vehículo pequeño de utilitario no sé qué entonces ellos segmentaban así claro si su utilidad segmenta así y es tu producto que genera una nueva categoría no aparece directamente y al no aparecer pues todo lo que sucedió después de grupos de usuario y demás pues no funcionaba no encajaba y salió fatal en todo el estudio daba que ese producto tenía poco éxito y el CEO de la época no recuerdo quién era él bueno se empeñó en que esta era una idea que a él le gustaba él personalmente creía que tenía futuro porque creía que esto era un problema realmente que había gente que iba a estar muy interesada en este producto y entonces se apostó por él pero de una manera un poco tímida la apuesta tímida fue que la primera serie se fabricó en lugar de con la metodología tradicional del mundo de automoción que implica una inversión brutal pues con otras formas de fabricación para pequeñas series como prueba y el producto tuvo tanto éxito que efectivamente creó esa nueva categoría que hoy existe de monóvolumen familiar y está ahí es nuevamente un ejemplo en donde toda esta metodología de marketing orientada a conocer las necesidades de los clientes pues a veces falla por diferentes razones esto no significa yo no estoy diciendo aquí que no haya que hacerlo obviamente será mejor hacerlo que no hacerlo pero que tampoco tiene por qué ser la biblia y hay gente que lo ignoraba completamente y además defendía y explicaba por qué el siguiente punto que comentaba antes es el dimensionar el mercado y esto es muy importante porque al final hasta que uno no hace un análisis un poquito detallado uno puede a veces pensar que el mercado es muchísimo más grande del que realmente es por diferentes motivos esto va a haber un montón de gente interesada en este producto y demás y se queda todo en esa percepción interesa muchísimo dedicarle más de un ratito a esto porque todo lo que viene detrás es una inversión que se basa en esa premisa en user value y en el tamaño de mercado y si me he equivocado ahí se me cae todo al final el tamaño de mercado además no solamente está constituido por aquellos consumidores o aquellas empresas o administraciones públicas que compartan esa necesidad que yo voy a resolver sino además se tienen que dar otros dos factores que quieran satisfacer la necesidad que no tiene por qué ser o sea confundir pensar que el que tiene la necesidad la va a querer satisfacer no siempre se da pues tener la necesidad no la quieres satisfacer por lo que sea tienes otras necesidades más urgentes o por lo que sea y aquí hay una primera fracción en la que se te cae mucha gente y la segunda fracción por la que se te cae todavía muchísima más gente obviamente que tenga la capacidad de pagarlo tener capacidad económica para afrontar ese gasto no digo que es que el precio sea interesante no no que tengan dinero suficiente para afrontarlo y estos dos factores pues conviene tenerlos muy en cuenta aparte de otro tercer factor que no está ahí y es que en este tamaño de mercado tenga en cuenta el mercado al que yo puedo llegar al que yo realmente puedo llegar dada mi capacidad de promoción y dada mi capacidad de distribución de nada da pensar meter aquí a pues no sé a población china si no voy a poder llegar ahí de ninguna manera o de nada sirve meter ahí a toda la administración pública norteamericana si no tengo forma de trabajar con ella al final es importante tener en cuenta este factor si puede llegar o no y tener en cuenta los otros dos factores y aquí os comentaba un poco algunos errores que uno puede cometer aquí el igualar necesidad y deseo y capacidad de pagar esa necesidad el ignorar las prioridades financieras del usuario en términos de lo que comentaba antes de pocket share o de share del presupuesto y esto ocurre también con muchísima frecuencia bueno a nosotros nos ha ocurrido nosotros tenemos casos en los que hemos desarrollado aplicaciones que son tremendamente interesantes y así lo juzgamos sin embargo luego desde el punto de vista digamos de negocio pues no han tenido no han cuajado pues porque efectivamente hemos competido no sabíamos que competíamos en el bolsillo del cliente con otra cosa que para él es más importante y luego el tema de la intensidad competitiva que bueno esto no es así un poquito académico pero yo creo que es muy interesante el que se haga esta evaluación a mí me gusta mucho la metodología de Porter para ver esto porque creo que te ayuda bastante a identificar pues todas las fuerzas digamos contrarias y porque esto es importante además es porque al final está muy relacionado con el margen o sea si yo me voy a ir a un mercado a un sector donde hay una altísima intensidad competitiva no nos debemos engañar debemos pensar en que voy a tener dificultades para hacer un alto margen o ese margen al final se va a diluir entre los demás entonces hay una correlación muy grande entre margen de una empresa y la intensidad competitiva del sector en el que se mueve y eso al final depende pues del equilibrio de fuerzas entre proveedores clientes nuevos entrantes productos sustitutos y por supuesto la cantidad de empresas que trabajan ahí la rivalidad que tienen entre ellas porque hay muchas veces que hay muchas empresas pero bueno tienen una rivalidad reducida por motivo X pero igual tienen muchas barreras para entrar probablemente cuando hay poca rivalidad hay muchas barreras de entrada normalmente y hay muchos sectores que seguro que conocéis donde se da esa circunstancia y por último pues el tener una vez que has validado esa idea y ha superado todos esos test ácidos digamos pues el desarrollar un plan de negocio y ese plan de negocio pues hombre debe de cubrir muchas cosas aquí pues bueno hay tablas de contenidos de business plan pues yo creo que tantas como presentaciones encontréis bueno yo he colocado aquí una que me parece interesante en cuanto a que cubre básicamente todos los puntos que debería tener por supuesto de tener un executive summary de una o dos páginas en las que vendas la idea y la puedas presentar de una manera atractiva y que no tenga uno que leerse 100 páginas después esto es una cosa que también yo creo a los ingenieros nos pasa mucho cuando escribimos un documento estamos convencidos que van a leer desde la primera página hasta la última y en una misma página metemos 25 ideas para que esté bien poblado aquí hay que hacerle caso a la gente de comunicación que dice que una idea es una comunicación de una idea es una comunicación y una comunicación de 10 ideas es una cero comunicación conviene al final apostar por una idea y trabajar sobre ellas aquí nuevamente un maestro de eso ya siento repetirle otra vez el amigo este y yo con sus presentaciones donde él apostaba solo por una idea y toda su presentación gira alrededor de una idea no más una solo básicamente y está trabajando sobre ella durante todo el tiempo una cosa bastante espectacular oportunidad bueno luego la descripción de la oportunidad de negocios desde el punto de vista de mercado desde el punto de vista de valor oferta que voy a ofrecer la competición que voy a encontrar y la validación inicial esa que hemos hecho antes pues cómo ha resuelto digamos todas estas preguntas el análisis de la industria en la que estoy trabajando voy a trabajar probablemente el inversor o el socio o el talento del que voy a contar no conoce bien esa industria y es interesante que tenga todo ese conocimiento en el que tú has basado para trabajar ese desarrollo la ventaja competitiva la ventaja competitiva con la que voy a trabajar si es un tema de precio o es un tema diferencial o es un tema nuevo que no existe esto es una cuestión clave que muchas veces curiosamente te lees a veces cosas y ves un montón de ideas un montón de temas pero la pregunta fundamental es por qué esto va a triunfar y no el producto competitivo a veces se pierde y esto es clave y sobre todo que esa ventaja competitiva sea más o menos digamos sostenible en el tiempo es algo que se resuelve y se elimina porque es por ejemplo algo muy fácil de copiar esto a veces ocurre tienes innovaciones tienes nuevas ideas pero que es tremendamente fácil que alguien te lo copie en dos días pues igual es difícil que preserves esa posición y este es un punto que le tienes que dar bastantes vueltas el cómo vas a seguir compitiendo si todo gira alrededor de innovación cómo la vas a proteger y demás la estrategia de marketing que vas a seguir desde el punto de vista de objetivos desde el punto de vista del mix que he comentado antes el plan de desarrollo de diseño que haya tanto de productos como servicios el plan de ventas el plan de operaciones y el plan financiero y con esto pues tendrías el cuadro un poco completo del business plan mira ahora cambio totalmente de secuencia de las patentes yo sé que os han dado varias charlas de patentes aquí os voy a contar un poco nuestro punto de vista respecto a las patentes que no tiene por qué ser ni el bueno ni el malo simplemente es un caso práctico si queréis de cómo nosotros trabajamos las patentes y qué es lo que representan las patentes para nosotros bueno la primera cuestión es que nosotros somos de los que piensan que patentar es importante lo digo porque aquí hay los extremos de los que piensan que no y los que piensan que sí en España abundan los que piensan que no en general por eso yo creo que es una de las explicaciones por la que se patenta tampoco porque hay mucha gente de que no patenta tiene grandísimas ideas pero no patenta igual lo ha publicado antes o bueno razones X pero yo creo que hay poca fe en general en España alrededor de las patentes sobre todo si lo comparas con otros países yo os aconsejo por ejemplo echéis un vistazo a la base de patentes tanto europea como americana luego hay un enlace ahí para daros un poco cuenta de qué cosa se patenta que realmente es a veces sorprendente uno piensa que hay muchas cosas que no están patentadas y lo están y bueno esto es bastante curioso la posición número uno bueno hay una correlación muy grande nuevamente o sea patentar debe ser importante porque si te vas a los líderes mundiales resulta que solo los líderes mundiales son patentes Japón está en la posición uno con 36.000 patentes anuales Estados Unidos 28.000 Alemania 4.000 y España con 450 con 13 bueno esta estadística creo que era del 2009 o 2010 igual ha cambiado porque esto estaba mejorando bastante si te vas por ejemplo a patentes americanas pues aquí tienes un poco las empresas que más patentan tienes a IBM con 4.000 y pico patentes Samsung con 3.000 Canon bueno tenéis realmente números realmente fabulosos hay que pensar que detrás de cada una de estas patentes aparte de aparte del coste que tenga al tener la patente que es considerable en investigación en muchos casos está el puro coste de tramitación que luego vamos a ver que no es despreciable o sea que hay muchísimo dinero metido y aquí tenéis un poco una comparativa con Estados Unidos entre España y Estados Unidos con diferentes métricas aquí lo que tenéis son patentes por cada 10 millones en PIB de alguna manera es eliminar el factor tamaño y ya veis que eliminando el factor tamaño pues estamos muy por debajo de lo que nos correspondería dando nuestro tamaño Estados Unidos está aquí nosotros estamos aquí dividiendo patentes por 10 millones de PIB 10.000 millones de PIB perdón aquí tenéis patentes también estamos muy por debajo en la rentabilidad que le sacamos a lo que invertimos en I más D curiosamente por cada 1.000 millones que metemos en I más D sacamos muchísimo menos patentes que las que se sacan en Estados Unidos luego parece que ahí tampoco vamos muy bien y luego en tema de habitantes pues también veis el número de patentes por 10.000 habitantes que estamos nuevamente muy por debajo y esto tiene un impacto económico directo las patentes generan royalties conviene que no olvidemos hay muchas empresas en España que trabajan y pagan royalties por su actividad industrial por la maquinaria que utilizan o la que han comprado y de hecho la balanza nuestra en ese sentido es muy negativa nosotros estamos pagando en términos de royalties al extranjero aproximadamente unos 100 euros por cada 27 que ingresamos o sea que tenemos un déficit en eso bastante considerable bueno lo primero esto sé que es una obviedad pero se habla de patentes y muchas veces bueno pero que es una patente bueno pues al final una patente no deja de ser más que un contrato un contrato entre entre una entre un solicitante ante una persona o una empresa y el Estado el Estado que le da digamos un derecho de monopolio para la explotación de esa idea el Estado va a proteger luego ese monopolio durante unos años y va a garantizar aquí bueno esa garantía puede ser más o menos real o no pero en teoría por lo menos va a garantizar que en exclusiva tú puedas explotar esa patente o aquellos a los que tú se la concedas y eso con un tiempo y a cambio a cambio de ese monopolio que te da el Estado tú que das pues das la divulgación de esa patente la divulgas no para que la exploten otros pero inmediatamente pero si en un plazo porque pasado un plazo esa divulgación o esa patente expira o sea que de alguna manera es un pacto sencillo y cuál es el valor que tiene la patente para ti como empresa pues bueno hay diferentes aproximaciones la primera y la más evidente es pues ese monopolio pues te da si quieres una capacidad de explotar esa idea sin competencia esa sería la primera idea aunque esto luego es muy matizable porque es difícil a veces defender las patentes esto es un tema muy debatido sobre todo si eres pequeño aquí los que defienden mejor sus patentes son los grandes porque al final aquí estamos hablando normalmente de debates jurídicos y de la cantidad de abogados que tiene uno y la cantidad de abogados que tiene el otro pero en teoría por lo menos el Estado preserva esto y debería ser así otra posibilidad es licenciar a terceros que esto también se da con muchísima frecuencia sobre todo cuando el que tiene la idea no tiene la capacidad económica para invertir en ella y explotarla y lo que hace es licenciarla y este es un modelo que ha funcionado también tiene en sí un valor para la empresa no por estas dos cosas sino el hecho de tener en libros patentes es interesante porque tangibiliza de alguna manera la innovación que has hecho tú has innovado en muchos temas y protege esas innovaciones a través del ser de secreto o a través de ser el primero bueno desde el punto de vista de valoración de la empresa sobre todo si esa empresa va a salir a bolsa o va a haber una operación de adquisición y fusión pues normalmente los bancos de inversión si no encuentran patentes les cuesta de alguna manera medir tangibilizar poner una métrica a eso esto puede parecer una cuestión menor pero es una cuestión realmente importante de cara a ese tipo de operaciones de fusiones acuerdos salidas a bolsa etc el tema de prestigio es un tema también importante que es bueno es un intangible que está ahí y está el tema de defensa contra ataques y probablemente este es una de las razones fundamentales por las cuales las grandes empresas patentan mucho más para defenderse curiosamente que para otra cosa o sea es decir cuando digo aquí defensa contra ataques es que normalmente si hay dos empresas que están compitiendo fuertemente y una tiene muchas patentes y la otra casi no tiene la que tiene muchas patentes siempre tiene algún mecanismo para buscar una violación teórica de patente por parte de la otra y la otra no tiene con qué negociar no tiene con qué digamos defenderse ese ataque si la otra también tiene muchas patentes pues empieza a rebuscar en las tripas del otro y dice vale tú me atacas con esto pero yo te ataco con esto y al final pues como todo se resuelve en un pacto y aquí tenéis ejemplos muy recientes en donde ¿quién fue? no recuerdo una de las grandes TIC ha comprado otra creo que Oracle fue no recuerdo ha comprado otra simplemente para hacerse con la cartera de patentes del tema no porque pensara que esas patentes en sí fueran muy muy valiosas sino simplemente porque esas patentes le iban a permitir defenderse de alguien que le está atacando porque iba a poder buscarle cosquillas al otro lado entonces al final es un tema de llegar a un pacto en acuerdo no nos hacemos daño y seguimos cada uno por nuestro lado y este es un tema que cobra mucha importancia sobre todo entre los grandes luego hay que pensar también que el tema de las patentes es poco importante si tu negocio tiene poco éxito esta es otra de las consideraciones cuando tú empiezas un negocio y es un negocio pequeñito llama poco la atención normalmente no vas a tener ningún problema con patentes pero si realmente esa idea que tú tienes o ese negocio rompe en un momento determinado y sale a los periódicos por su brillantez pues rápidamente estás digamos un poco expuesto a que haya gente empresas que empiecen a analizar sobre qué tecnologías estás ofreciendo eso y en ese momento empiezas a sufrir ataques de gente que te esté diciendo que estás violando patentes suyas y esto es tremendamente grave hay que pensar que la ley de patentes te cierra la empresa o sea que decir que si tú montas una empresa y se demuestra que has violado una patente y vas al juicio y no pierdes pues una de las medidas que puede haber es que tengas que cerrar tu empresa sobre todo esto en sitios donde se protege la propiedad intelectual y donde hay lógicamente una seguridad jurídica Estados Unidos o el mundo occidental en otros sitios igual no es tan duro entonces es un sentido es importante el pensar qué va a ocurrir si tengo éxito en ese sentido porque el tener y esto lo ha pasado por ejemplo a Google que tenía un déficit muy grande en términos de patentes y luego lo ha tratado de resolver y otros Facebook me parece que está también con ese problema que tenía un déficit grande de patentes entonces a Google le ha estado digamos o le está atacando con ese tema o sea esto es un tema que al principio puede ser no importante pero luego puede ser esto nos ha ocurrido por ejemplo con desarrollos que nosotros hemos hecho sobre ideas que para nosotros no eran originales ideas que estaban publicadas nosotros hemos puesto en práctica hemos desarrollado la actividad y cuando en un momento determinado hemos tenido un cierto éxito te encuentras con que alguien te dice que has violado una patente suya hasta ahora nunca ha prosperado porque no era así hay muchas patentes inválidas sobre todo patente nacional que no ha sufrido el examen de novedad que no ha sufrido el estado del arte porque se puede dar y entonces realmente se desmonta rápidamente desde ese punto de vista cuando patentes tienes que tener claro que vas a poderla defender no tiene sentido patentar una cosa que sabes que se ha publicado porque no la vas a poder defender por mucho que te la concedan tienes la patente concedida vas a ir a juicio y vas a perderlo al primer round en cuanto la otra persona demuestre que tú patentaste algo que había sido publicado previamente pues la patente va a ser declarada inválida lógicamente lógicamente para una empresa nuestro caso es un ejemplo pues hay otras formas de proteger un conocimiento que no se han comentado antes patentar puede ser el primero o el secreto que funciona muy bien si eres capaz de preservar el secreto pues bueno pues está muy bien punto de vista de coste simplemente daros una cifra es caro patentar es un proceso bastante tediosillo y además administrativamente te cobran bastante dinero las primeras etapas no mucho esto hay que tener cuidado no engañarse las primeras etapas son relativamente baratas entre comillas pero lo que es caro es la validación país a país luego tú tienes que si haces una patente europea por ejemplo una vez que te la conceden tienes que validar en cada uno de los países que tú quieras y esa validación típicamente suelen ser algunos miles de euros por país y si patentas por ejemplo pues en toda la Unión Europea pues sale muchísimo bien esto puede ser mucho más dependiendo de esa variable si te pones a validar en todos los países por ejemplo en la Unión Europea ese número se hace pero vamos en media escogiendo países digamos que razonablemente creas que tiene la pena validar esa patente pues piensa alrededor de más de 50.000 euros obviamente hacer una patente nacional es mucho más barato que eso lo que pasa que tiene muchísima menos digamos potencia desde todos los puntos de vista hasta porque el proceso de la patente europea es muy riguroso los validadores de las patentes europeas sí que están obligados a hacer el examen de novedad de estado de arte miran todas las publicaciones en fin son muy exhaustivos cuando te la conceden puedes estar seguro de que tienes una patente muy defendible o sea que vas a poderla luego defender estos son un poco los criterios yo no lo voy a recorrer pero conviene recordar que tienen que darse estas cuatro características para que tú puedas patentar algo lo que comentaba antes ya está cubierto luego respecto a patentar nosotros tenemos ya cierta experiencia tenemos ya bastantes patentes hay un énfasis aquí que me parece interesante y es que lo que se patenta es el cómo esto parece una trivialidad pero no es una trivialidad sobre todo cuando empiezas a patentar sistemas algoritmos cosas de este tipo hay una cierta tendencia sin darte cuenta a patentar el qué o sea estás patentando un sistema que permite no, eso no se patenta tú lo único que puedes patentar es un sistema que hace una serie de cosas de una determinada manera y como resultado de ello hacen algo el confundir el qué y el cómo es muy frecuente parece bastante más parece más evidente de lo que luego es cuando te pones a patentar y este es un fallo muy típico en las patentes que patentes el qué el wishful digamos el objetivo y no el cómo la realización práctica en cuanto a lo que se puede patentar o no bueno si lo que está en cuestión por ejemplo es patentar un algoritmo los algoritmos se pueden patentar esto que se dice no, un algoritmo no se puede patentar menos un algoritmo no se puede patentar pero tú lo que sí que puedes patentar es un mecanismo un dispositivo un sistema que implementa ese algoritmo que da una serie de pasos para obtener un resultado y eso es perfectamente patentable también una cuestión importante muchas veces cuando tienes una nueva idea tienes cierta prisa para poder publicar para poder enseñar para poder mostrar sabéis que si publicáis ya no se puede patentar en Europa en Estados Unidos sí durante un año tienes un plazo de un año en el que podrías patentar en Europa no directamente o sea yo ahora mismo presento aquí una idea nueva que se me ha acabado de ocurrir me voy a mi casa os puedo asegurar que el validador europeo encuentra esta presentación en la web ya nos ha ocurrido la encuentra o sea si realmente pensáis patentar no se puede publicar ni presentar ni en ningún sitio o sea realmente lo tenéis que tener en un cajón encerrado y compartir internamente eso es fundamental porque si no pierdes totalmente el derecho de patente por lo menos en Europa por eso hay veces que hay prisas porque es necesario presentar la idea enseñarla entonces puede ser que en ese proceso de patente haya prisas si la redacción de la patente no está muy 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 trabajada luego es una fuente de problemas conviene y ese es el consejo que os puedo dar conviene madurar muy bien la patente que vas a presentar la ayuda de un revisor es fundamental o sea el tener un buen agente es fundamental porque te puede ayudar muchísimo y tener un mal agente puede ser fundamental para lo contrario el tema de unicidad se patenta una cosa no puedes patentar 18 cosas porque esto enseguida te lo dividen en 4 no sé si es para cobrar más pero es así y también hay que hacer un balance entre generalidad y concreción o sea si eres muy muy concreto corres el riesgo de que tu patente que se va a publicar pues alguien la vea hay mucha gente que se dedica a estudiar y a vigilar permanentemente las patentes aporte un ingrediente nuevo y lo patente y resulta que te vas a encontrar que mañana puedes tener incluso dificultades con esa idea entonces conviene no ser demasiado concreto para que no sea muy fácil el violar eso y por otro lado tampoco pecar de generalidad porque te la van a echar abajo esto es otro punto importante conviene echarle el tema de la vigilancia es fundamental aquí os pongo una seguro que la conocéis esta es una dirección web en la que tienes acceso a más de 50 millones de patentes no solamente americanas europeas conviene tiene unos motores de búsqueda muy buenos conviene echar un vistazo porque te puedes encontrar con alta probabilidad que tu idea ya está patentada esto no es la primera que ocurre y eso es conveniente que lo hagas también conviene que hagas tú tu examen de publicaciones y veas que no hay nada publicado y luego además cuando hagas ese análisis de publicado es importante que seas transparente en la patente hay varias partes en una de ellas tú pones todo el precedente tecnológico que hay y si hay alguna publicación que toca el tema que tú estás patentando lógicamente dando espacio a que tú hayas innovado conviene que la referencias porque si no lo haces el examinador lo va a ver y posteriormente en lo que va a percibir es que le has ocultado información entonces en el background es mejor decir no esto esto y esto ya existe pero mi innovación consiste en esto y esto y de esa manera va a ir más fluido el proceso y luego no olvidar que en la patente lo que generalmente se platenta son los claims las reivindicaciones el resto forma parte de la patente pero no se patenta tú haces una descripción esto en fin no sé es lección aprendida tú haces una descripción de una patente con todos los ingredientes y crees que toda esa máquina que has descrito ahí lo que has patentado no lo que has patentado son los claims una máquina que haciendo no sé qué consigue no sé cuánto tener y tener bueno pues eso son los claims y eso es lo que queda patentado y si no está escrito los claims no está patentado por mucho que esté en la descripción que esté no sé dónde bueno ya con esto acabo al final me he consumido más tiempo de la cuenta dentro de los preámbulos aunque en esto las patentes ya hemos estado hablando el bueno cuál es la os comentaba antes un poco rápidamente lo que era GMV en sus orígenes y cómo hemos ido evolucionando yo creo que somos un buen ejemplo de que bueno pues haciendo apuesta por tecnología talento y demás se puede crecer a día de hoy seguimos siendo una empresa de capital privado seguimos siendo una empresa en ese sentido si queréis familiar pero bueno pues somos ya un grupo multinacional tenemos filiales fuera de España en Portugal en Alemania en Francia en Estados Unidos Rumanía Polonia India y Malasia y bueno tenemos más de más de mil empleados creo que son más de mil cien en cuanto a volumen de negocio estamos rondando ahora ya este año creo vamos a cerrar en torno a bueno cerrar estamos hablando de cifras que podrán acercarse a los 120 millones como os decía antes somos número uno en el mundo en centros de control de satélites podemos decir que somos el número uno en el mundo en algo es un tema muy de nicho son centros de control de satélites de telecomunicaciones o sea los ISPASAT UTELSAT NAILSAT Arabsat TURSAT en fin todos estos operadores de telecomunicaciones muchos de ellos tienen uno o hay otros como UTELSAT que tienen más de 20 satélites en órbita pues sus centros de control están hechos por GMV otra referencia por ejemplo interesante de donde estamos pues en el programa Galileo pues somos el número tres en Europa en cuanto a los programas en los que o en los sectores en los que trabajamos además de en espacio la empresa tiene su origen en espacio los primeros proyectos los primeros contratos que se hicieron en el marco de esta empresa que nació en la Politécnica fueron con la Agencia Europea del Espacio en temas de dinámica orbital análisis de emisión dinámica de vuelo etcétera y a partir de esa actividad con la Agencia Europea del Espacio pues se creó cuidado que aquí como le diga que sí y a partir de ahí se desarrolló actividad en otros sectores a día de hoy espacio representa en GMV inicialmente era el 100% podemos decirlo así a día de hoy representa el 45% y de ese 45% ya más de la mitad es digamos comercial son operadores comerciales de todo el mundo de satélites y aproximadamente un 25% es Agencia Europea del Espacio aeronáutica donde también desde el principio hemos trabajado pero ahí hemos tenido pues una evolución cada vez mayor sobre todo en temas de software embarcado y demás defensa donde hacemos sobre todo sistemas de mando y control sistemas digamos TIC para el mundo defensa en el campo de batalla digamos en el campo de operaciones que son los que se llaman sistemas de mando y control en el sector de seguridad donde hacemos diferentes cosas en el sector de transporte donde hacemos sistemas telemáticos de transporte creo que muchos de vosotros veníais de Barcelona si no me han dicho mal pues por ejemplo el sistema de gestión de transporte público de Barcelona de TMB de transporte metropolitano de Barcelona es un sistema de GMV de hecho si abrieran una trampilla ahí que hay en el autobús la abrierais pues veríais creo que hay tres ordenadores con equipamientos nuestros ahí en TMB y la autoridad de transporte metropolitano de Barcelona ATM también es cliente nuestro de hecho en Cataluña tenemos muchos sistemas de transporte público montados en general lo que se puede llamar el mundo TIC donde hacemos pues integración de sistemas desarrollo de plataformas temas de internet temas de intranet etcétera temas de seguridad de la información donde es un área en la que hemos crecido muchísimo y en sanidad que es un sector si queréis un poquito más nuevo en el que empezamos a trabajar hace menos años estos otros son más antiguos en el que hacemos también temas relacionados con tecnología luego me parece que pongo algunos ejemplos este es un poco el mapa nuestro por ejemplo en el sector espacial de clientes donde veis ahí pues operadores satélites agencias espaciales por supuesto la europea pero también por ejemplo NASA que es uno de nuestros principales clientes en Estados Unidos tenemos ya una filial importante con casi creo que está rondando ya las 40 o 50 personas y estamos haciendo ahí contratos relevantes para NASA a través de General Dynamics etcétera la agencia francesa del espacio es una especie de la NASA francesa digamos el que es también un cliente muy importante nuestro y luego operadores satélites y por supuesto fabricantes de satélites todos los grandes fabricantes de satélites son clientes nuestros ahí tenés a Boeing a Loral a JPL a Dynamics a Radio etcétera tales por supuesto os comentaba antes un poco lo que es la distribución de nuestras actividades si veis aquí el sector transporte representa aproximadamente el 44% de nuestra actividad perdón el sector espacial y veis ahí un poco la distribución con los otros sectores en el sector espacial hacemos centros de control de satélites segmento de tierra navegación por satélite flight dynamics planificación de misión análisis de misión centros de operaciones científicos guiado y navegación y centros de procesado de datos prácticamente cubrimos pues salvo lo que es la propia fabricación de satélite hardware todos los elementos que rodean a día de hoy un satélite estamos prácticamente en todos ellos y fuera del sector espacial pues os comentaba antes sistemas de mando y control sistemas inteligentes de transporte sistemas de seguridad etcétera entonces como veis bueno empezamos en un sector como el sector espacial y desarrollamos tecnologías tecnologías que luego hemos transferido y aplicado a otros mercados y esa ha sido un poquito la clave de nuestro éxito podríamos habernos quedado trabajando en el sector espacial y probablemente a día de hoy pues GMV y sector espacial y si quieres institucional a día de hoy GMV sería muchísimo más pequeña la apuesta que se hizo en los años 90 especialmente de salir de trabajar solo con la agencia europea del espacio a trabajar con operadores comerciales en el sector espacial y luego trabajar en otros sectores fue lo fundamental y ahí se hizo una apuesta bastante arriesgada de largo plazo es que pensar que por ejemplo en el sector de transporte empezamos a trabajar en los años principios de los 90 y realmente esa es una actividad que está siendo rentable en GMV pues desde hace apenas unos años o sea realmente es una apuesta que ha sido de largo plazo y que ha sido complicada en el caso de seguridad la información o en el caso de sanidad ha pasado un poquito lo mismo o sea realmente aquí la apuesta a largo plazista ha sido la transferencia y la inversión de tecnologías adquiridas en espacio para transferirlas a otros sectores y aquí pues hay algunos ejemplos de cosas que se hacen fuera del sector espacial en menciono ahí está equivocado el titular sistemas de gestión de transporte público este por ejemplo que tenéis aquí es el sistema de gestión que tiene montado Renfe que es un sistema muy sofisticado con navegación por satélite con comunicaciones móviles que permite desde un centro de control fijo pues tener acceso a toda la telemetría de las máquinas y a todo lo que está ocurriendo no es ante su posición por supuesto sino muchas otras cosas y permite hacer una gestión y un control en tiempo real de toda la flota de trenes de Renfe eso está a día de hoy funcionando en mercancías de Renfe y está en fase de despliegue en el AVE y en otras de las operadoras de Renfe de hecho actualmente todos los o sea el contrato que tenemos con Renfe cubre toda la red de Renfe planificadores quirúrgicos este es un tema en salida por ejemplo donde hemos hecho es una patente donde hemos desarrollado un planificador de radioterapia intraoperatoria una cosa un poquito especial la radioterapia intraoperatoria que es un tipo de radioterapia especial requiere de lo que llaman los médicos cirujanos un planificador o sea una especie de planos vamos a decirlo así para poder aplicar la radiación dentro del quirófano que es una tecnología nueva que se aplica sobre todo a cáncer de mama y otro tipo de cánceres que permite eliminar la radiación digamos posoperatoria entonces esta herramienta esta herramienta de planificación donde tú metes las tomografías etcétera del paciente y luego le permite al médico navegar por él y permite planificar pensar cómo va a hacer la aplicación y qué dosis por ejemplo hay un modelo de algoritmo que permite establecer cuál es la dosis que tiene que aplicar ¿por qué? porque si aplica demasiado pues puede penetrar el pulmón u órganos y dañarlos esta es otra imagen de ese planificado de radioterapia sistemas de health donde estamos trabajando en temas de telemedicina que también es un área nueva nuevamente proviene de transferencia tecnológica o otro ejemplo que me gustaría aquí destacar el tema de seguridad informática para banca donde pues por ejemplo tenemos un producto bastante curioso de securización de cajeros automáticos para evitar que los cajeros automáticos puedan ser contaminados por trollanos que es una cosa que está ocurriendo lo que pasa no deja de ser un cajero automático un pc en windows además en windows xp la mayoría de ellos y bueno pues son contaminables por trollanos y hoy en día pues la mejor manera de hacerse con dinero es a través del fraude informático y bueno pues ese es uno de los productos que tenemos de seguridad informática que este es un campo que está experimentando mucho desarrollo y es un campo muy interesante y todos estos casos que estoy poniendo aquí son cosas que se han dentro de la casa se ha invertido en ellas es decir se ha decidido que este era un tema que tenía futuro que tenía potencial se ha hecho ese proceso que os decía antes primero igual un poquito mejor otro un poquito peor lo hemos ido madurando y mejorando y al final hemos apostado por ellos lógicamente aquí estoy poniendo casos de éxito también hemos tenido casos de no éxito casos en los que nosotros hemos apostado por algo y luego pues el producto no ha tenido en fin la relevancia que nosotros creíamos que iba a tener puede haber tenido una cierta retabilidad pero no ha tenido toda la proyección que queríamos este está en una fase de lanzamiento ahora mismo de hecho igual alguno lo conocéis porque lo ha presentado hace poco el hospital Ramón y Cajal y en cambio este otro que tenéis allá del extremo pues ya ha alcanzado su madurez y mercado el otro empezó en los años 90 y lo tenemos ahí y esto pues apenas 4 años que empezamos con este desarrollo el tema por ejemplo de seguridad de banca cajeros que os ponía antes pues este es un producto que nosotros empezamos a desarrollar si no recuerdo mal en el año 2005 y a día de hoy hay aproximadamente 60 o 70 mil cajeros en el mundo en Sudamérica y en Europa que tiene montado este producto es un producto además muy de nicho y que bueno tiene la ventaja de que cuando alcanzas ese tipo de productos tampoco te encuentras con muchos competidores pero no existen este es el ejemplo del sistema de Renfe que os constaba antes que realmente es de una gran complejidad en cuanto a la cantidad de elementos que integra y demás y quería un poco ilustrar que esto ha sido posible pues bueno lo que os comentaba antes gracias a la inversión en talento empiezas con una actividad centrada en espacio y un puñado de ingenieros y acabas pues con más de mil personas cerca de esas cifras tan antiguas estabas en el año 2008 más de 100 millones de euros y más de mil personas de las cuales el 44% es espacial y todo eso se ha creado gracias a esa apuesta por innovación el sector espacial es un sector un poquito curioso y a mi me gusta destacar eso porque nosotros nacimos en el sector espacial y a nosotros la verdad que nos ha ido muy bien apostando por ese sector y ¿por qué? pues yo creo que un poco la explicación es que ha sido para GMV una oportunidad digamos muy especial única de primero emprender un negocio que por sí era sostenible desde el principio esto bueno quizás ha sido el mayor acierto en la fundación de la empresa el identificar en ese momento en el sector espacial español una oportunidad que permitía casi desde el principio contratar ingenieros y tener un negocio por lo menos sostenible ¿no? viable no deficitario pero además un negocio que te permitía invertir en talento desde el principio porque era un negocio que requiere desde el principio buscar a gente gente muy brillante gente muy especial con lo cual desde el principio estábamos invirtiendo en talento y además nos ha permitido estar expuesto a una metodología de trabajo que yo creo que ha sido muy interesante la metodología con la que se trabaja en el sector espacial sobre todo en cuanto a ingeniería de sistemas es muy rigorosa es muy metódica y esto pues te permite desarrollar proyectos y sistemas pues yo creo que con un diferencial en cuanto a calidad y demás considerable que luego hemos exportado y aplicado a los otros sectores y luego además nos ha permitido entrar en contacto con nuevas tecnologías yo creo que esto ha sido casi lo más importante el ejemplo para mí casi más claro es el tema de transporte nosotros empezamos a trabajar en GPS en el año 88 cuando nadie sabía lo que era GPS en aquella época cuando me preguntan ¿en qué trabajas? yo trabajaba en aquello me preguntan ¿en qué trabajas? en GPS ¿qué es eso? y tenía que explicarle a la gente lo que era y todo el mundo se quedaba así un poco sorprendido los únicos que sabían lo que era es curioso la gente que tenía contacto con el mundo del mar porque ya en aquella época en el año 88 había algunos barcos que llevaban receptores pero fuera de ese mundo casi nadie sabía del tema bueno pues ese contacto con esa tecnología te permite empezar a imaginar en aplicaciones en utilidades quizás con un enfoque excesivamente tecnológico y puedes pecar como comentaba antes de estar muy fascinado por la tecnología y no acertar en las ideas pero ese contacto con nuevas tecnologías es clave para que se te ocurran esas ideas y no tampoco las vas a tener y desde ese punto de vista yo creo que el sector espacial nos ha ido bien como una fuente digamos de contacto con nuevas tecnologías y bueno un poco a cómo hacemos todas las cosas en GMV y por qué creemos que nos va bien digamos desde el punto de vista de innovación yo creo que la primera clave es tener una cultura que sea favorable a Limas de Masí o sea es imposible que una empresa que no tenga una cultura favorable a la innovación en la que todo gira alrededor de en fin de prácticamente no innovar y pues es imposible que ocurra la innovación esto de la cultura que se dice mucho y eso en que consiste pues es muy difícil de tangibilizar pero uno nota inmediatamente cuando uno entra en un sitio rápidamente nota qué valores qué actitudes son bien vistas y cuáles no son bien vistas bueno pues eso es al final por ejemplo en el GMV sabemos decir que normalmente es muy frecuente la gente bueno esto es igual a una chorrada pero este comienzo esto es igual a una chorrada pero la gente enseguida va a prestar atención a la chorrada que viene porque el que está hablando no es un ignorante entonces cuando las ideas provienen de gente que no es ignorante yo creo que nunca hay ideas tontas siempre hay ideas que se le puede dar una vuelta al final puede ser que sí puede ser que no pero la clave es que no sea un fruto de la ignorancia y de hecho la cultura que se provee es que se espera de ti que imaginas y que propongas que eso es un poquito el planteamiento el hecho de que en GMV además lo que hagamos para nuestros clientes sea proporcionar soluciones avanzadas sistemas integrados estamos siempre pensando cuando hablamos con un cliente cómo podemos hacer algo para ellos que mejore esto y aquello pues al final lo que te hace es estar todo el día dándole vueltas a nuevas posibilidades a nuevas innovaciones y eso yo creo que es una parte importante bueno luego hay una serie de ingredientes dentro de esa cultura que están muy presentes en GMV nos gusta en general a la gente que trabaja en GMV nos gusta hacer cosas pues diferentes a veces esto nos lleva a hacer cosas en sí interesantes a veces que no pero bueno en general esa cultura ese ambiente ese gusto para hacer cosas que igual otros no hacen o hacen menos o no lo tocan y luego desde el punto de vista con los clientes pues uno de los eslóganes nuestros que tenemos y muy inculcado y muy repetido en el largo de la empresa es la cultura del sí o sea no siempre estar digamos dispuestos a explorar una solución no estar con el no pronto que es muy típico sobre todo en el mundo de las TIC pues es muy típico que cuando alguien dice no me gustaría hacer no sé qué es que eso no se puede hacer bueno la respuesta siempre tiene que ser vamos a ver si se puede hacer o no y si se puede y si se puede hacer vamos a proponerlo esté o no esté en el contrato vamos a proponerlo luego ya veremos cómo se paga y cómo se resuelve pero lo que sí que es importante tener esa actitud de darle una vuelta a ese problema a esa nueva idea a ese nuevo requisito darle una vuelta y todo esto se plasma también en una política o sea aparte de esa cultura esa cultura que tiene que venir un poquito de arriba a abajo pues también también hay que cerrarlo con una voy a cerrar ya con esto tiene que venir cerrado con una política que permita bueno favorecer eso y estar formalizado nosotros tenemos la política I más D que está formalizada y es conocida que tiene una serie de puntos que fomentan eso y luego desde el punto de vista de gestión pues también hay una serie de herramientas implantadas en la casa que favorezcan pues que las ideas puedan llegar hay una serie de mecanismos tanto a nivel de intranet como hay un comité que evalúa ideas etcétera y ya como me están diciendo que acabe ya acabo muy bien esto forma parte de la imagen corporativa que me voy a ver son todas las cosas a la vuelta muy bien pues muchas gracias por vuestra atención no sé si tenéis alguna pregunta o algo ya me he comido todo el tiempo entonces como hay un plan sobre él es lo que se conoce